Oh, el salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Oh, el salvador. Oh, el salvador. Good morning, people. Reír, comer, bailar nos da felicidad. Sentir mi vida al mar nos llena de bondad. Saber tu valor te lleva a explorar todo tu potencial. Como el salvador. Arrancamos. Creo que le quité la banda, Dani, lo siento. Lo siento mucho. Arrancamos como el salvador en esta mitad de semana, día miércoles 10 de agosto. Sí, no me equivoqué. Miércoles 10, Dani, yo ya siento que estamos a un pasito. Este mes tiene 31, ¿verdad? Sí, 31. Ya nada, hombre, que son 20 días. Ya no es nada, nada, nada. Así que qué emoción porque ya se nos está yendo agosto. Y ya vamos a entrar a otro mes, al mes de la independencia. Y de ahí todo es bajada. Ya todo es bajada. Esto es adiós al 2022. Muy rápido, Ana. Así están pasando los días. Demasiado rápido. Usted no se puede imaginar. O sea, van volando. Uno solo se acuesta y ya, ya son las 6 de la mañana. Es cierto. Así, no importa a qué hora se se acuesta, pero es demasiado. O sea, van súper rápido los días. Y bueno, nosotros hoy tenemos un programa preparado de mucho contenido. Hoy tenemos nuestra sección. A nosotros nos encanta hablar estos temas de pareja y espero que también usted participe, nos comente o le pregunte a la experta porque estos temas que traemos para todos ustedes. A veces el matrimonio, Dani, suele ser un poquito complicado. A veces nos quedamos con que, ay, es que sí, pues ya estamos casados y hay que ver que haga lo suyo y hago lo mío. Yo no me complico. Yo he escuchado a muchas personas decir eso. Sí, es cierto. Que no se complican, que esto y lo otro. Y por una u otra razón, verdad, el matrimonio o las personas se van alejando. Cada quien agarra su vida por allá, el otro por allá. Ya comienzan los problemas, de repente uno quiere terminar por el día de ser la relación, el matrimonio y el otro no quiere. Y bueno, tantas razones. Entonces, hoy vamos a estar hablando de cuáles serían esas principales razones para acudir a terapia de pareja. Ese es el tema que vamos a estar abordando. Hay señales. Hay muchas señales. Como siempre, hay señales y las vamos a estar diciendo y tal vez usted se puede sentir identificado en su matrimonio, así que tiene que prestar atención y nos puede escribir porque la experta va a estar con nosotros y va a estar contestando todas esas inquietudes que ustedes tengan. Súper bonito, ¿sabe por qué? Porque estábamos viendo también que muchas parejas esperan a esto, a no llegar de ya no lo soporto, ya esto no da para más. Entonces, antes de llegar a eso, si a usted le importa su relación y ama a su pareja, está comenzando a sentir que se está alejando, que ya casi no habla, que las cosas no son iguales, puede ser también la monotonía, es momento para que usted busque. Recuerde que ir al psicólogo no es de locos, no para nada, al contrario. Es de personas que están conscientes que algo está sucediendo en su vida y que es momento de buscar ayuda. Así que vamos a hablar de eso para que usted no llegue a ese extremo, no llegue a esa línea final, ¿verdad? Que posiblemente hasta ya no se pueda recuperar la relación, sino que se pueda terminar de una buena manera, porque en muchas ocasiones se trata por lo menos de eso, ¿verdad? De que sí hay una separación en buenos términos. Así que vamos a hablar un poquito acerca de la terapia de pareja, Ana, pero también es un día que me gusta mucho porque vamos a combinar dos cosas importantes. Ajá. La cocina, niña, que comida nunca nos puede faltar, si en este cortecito se desmaya. Confirmo. Vamos a tener al emprendedor que nos trae algo fascinante, lo mejor de dos mundos, ¿sabes? Una hamburguesa, pero en tamaño plus, grando, tototota. Por yo sé que este emprendedor a usted ya le va a tomar nota, lo va a buscar y va a ir a probar esa delicia y vamos a combinarlo con algo que me gusta a mí, que es la hamburguesa. ¿Qué te gusta a ti? Y algo que le gusta a Ana, porque ahora traemos también algunas aplicaciones de ejercicio. Ah, es cierto. Hoy vamos a estar abordando ese tema de las aplicaciones para hacer ejercicio. Usted no se lo puede perder. Orlando Carranza nos va a estar acompañando y nos va a decir, mira, es que este tema del ejercicio no todos. Y yo los entiendo porque hay unos que tienen un trabajo demasiado absorbente y dicen, ¿cómo? O sea, yo prefiero dormir en la mañana otro ratito más, no me quiero levantar temprano y en la noche solo llego y solo quiero llegar a comer y dormir. O sea, yo los entiendo, hacer ejercicio no es tan fácil. Pero sí es necesario por nuestra salud. Piense si está haciendo desajustes, porque hay quienes dicen, va, yo no hago ejercicio, pero lo balanceo con la comida. Si usted tiene esa voluntad fuerte, mire, le aplaudo, porque yo no tengo esa voluntad fuerte. A mí me gusta comer papas fritas, las pupusas, las hamburguesas, la semita. A mí todo me gusta comer. Entonces, lo que yo hago es, digo, bueno, voy a hacer ejercicio, pero el ejercicio también requiere hacer cierto sacrificio, porque hay días que no se puede hacer durante el día. Entonces, ¿uno qué hace? Se levanta más temprano para hacer ejercicio o se acuesta más noche. Pero yo recomiendo mejor en la mañana, porque si no en la noche usted ya no duerme y ahí es donde viene todo el descontrol. Pero estas aplicaciones nos van a ayudar. Uno, porque son efectivas y rápidas. Es decir, usted no se va a tardar dos horas o no va a necesitar que trasladarse a otro lugar, como podría ser un gimnasio, a cualquier otro, o a un parque para hacer los ejercicios, sino que los puede hacer desde su casa. Entonces, le vamos a traer lo más práctico y rutinas prácticas. No de dos horas, no. Sino que súper prácticas para que usted se despierte unos, ¿qué? Veinte minutos antes y hagan quince minutos el ejercicio o media hora, que es lo recomendado hacerlo, por lo menos durante el día. Treinta minutos. A mí me gustan esas aplicaciones. ¿Yo qué le puedo decir? A mí que me cuesta tanto eso del ejercicio que a veces da pereza ir al gimnasio. Usted dice, ¡ay, no! Ese gran tráfico para ir al gimnasio, para ir a sufrir. No. Mejor yo me quedo en la casa. Entonces, estas aplicaciones usted las puede hacer en su cuarto. Sí, le dio COVID y puede hacer ahí en su cuarto. Sí, puede hacer ahí en su cuarto. En su sala, en su garage, en su patio. No se va a tener más que levantar. Si quiere se pone zapatos, si quiere lo hace en pijama. Eso es lo bueno de las aplicaciones de ejercicio. Y aparte, como dice Ana, no son de mucho tiempo. Yo he visto algunos videos, yo le digo el ejercicio de la china, fíjese. No sé cómo se llama la mujer, pero yo lo busco así, así me sale. Es una chinita. Son 10 minutos cada video. Si usted quiere, hace dos. Si usted quiere, hace tres. Y ya estuvo. Funciona, niña. Sí, porque uno termina bañada en sudor y le duele el cuerpo al día siguiente. Así que son buenas aplicaciones para que usted comience a ejercitarse. Ana, no es necesario que sea enero, principio de año para hacerlo. No, hombre, no. No es necesario que sea lunes tampoco. No, tampoco. Usted puede empezar un viernes, ¿me entiende? Hacer ejercicio, un sábado, un domingo. Siempre es un día perfecto, fíjate. A veces la gente dice el domingo o el sábado son los que me agarro mi tiempo tranquilo para poder hacer ejercicio, sacan a sus perritos. Miren, lo importante es mantenerse en movimiento. Eso es lo que quería decir. Hay que mantenerse en movimiento. De repente, si tiene un trabajo súper pesado, o sea, solamente en oficina, yo creo que se puede agarrar como esos cinco minutos de estiramiento y todo. Ahí aplicas. Miren, la internet, YouTube, esto es una maravilla, porque ahí va a poder encontrar un montón de cosas para relajarse o para hacer ejercicios. Incluso en la oficina, que si va a sudar, no, porque son adaptables. Estos se adaptan al tipo de trabajo que usted tiene. Así que preste atención, porque nosotros así vamos a arrancar. Tenemos noticias y tenemos tendencias también, que esas tendencias no se las puede perder. Yo creo que Dani hizo un buen trabajo el día de ayer. Niños, ¿qué me está pasando? Les prometió algo. Pero yo les voy a decir algo. Yo ayer las mandé y le comentaba aquí a Rose, que es nuestra coordinadora. Hay un momento en el día que a uno todo le da risa. Que uno, ¡ay, qué chistoso! Y yo mandé como mil y ahora, niña, no sé si me va a dar risa. No sé si la voy a ver y me voy a quedar... ¿Qué? ¿Qué me pasaba? ¿Qué me pasaba? Sí, porque la del bebé ayer estaba algo... Es que mire, es un humor algo diferente, algo delicado. Pero este es lo que nos prometiste, que la Dani nos dijo ayer, voy a mandar todas las que encuentre. ¿Qué es eso? Ah, no, no mandé. No. Lo siento, no. Es que mira, Ana, yo me encuentro cosas bien chistosas, que me río, y luego las mando, las miro al día siguiente y me quedo, ¿por qué mandé esto? Porque me reí, a veces lloro de la risa. No te creo. Llega mi mamá y yo estoy llorando de la risa. Y me dice, ¿qué te pasa? Y la vuelvo a ver y lloro de la risa. Ay, gracias a Dios, que con poco me divierto, fíjese. Pero necesito de mucho para gozar, porque esas tendencias a mí me dan muchísima risa. ¿Sabes? Ahora, de lo que sí es día de qué? Ay, ve. Ay, ve qué. Ahora es día de cine. Es miércoles de cine. ¡Ay, es cierto! Ay, es que cuando dicen cine, yo no pienso ni siquiera en la película, Dani. Solo quiero ir y comer palomitas. No, solo quiero comer palomitas. Comer palomitas, hot dogs, los nachos, los dulces. Ay, hombre. Y cuando dicen cine, solamente en eso pienso. Pero vienen buenas películas. Eso. Yo creo que ahorita, para los que les gustan las películas de terror, yo creo que he visto en la cartelera muchas de esas. Para mí, no sé si ya se hará acerca La Huérfana 2, que salió hace mil años, La Huérfana 1, que fue una... O sea, es una historia que yo siento que puede pasar en la realidad. Yo te la contaba, que la mujer le quitó el hombre a la... ¡Ay, es cierto! Yo se lo conté nada para que se preca vida de cualquier cosa. Ahora ya salió La 2 con la misma mujer, así que están bien interesantes las películas que se vienen. No sé si viene eso, pero estoy segura que sí hay de miedo. Así que ahora es día de cine y vamos a tener también todos los estrenos que hay para que usted sepa decidir cuál es la que va a ir a ver ahora en la noche. Tu tina que te llevará mucha alegría. Hola El Salvador. Hola El Salvador. Good morning people. 8 de la mañana con 44 minutos. Continuamos con más aquí en Hola El Salvador. Y miren, mientras se pronostican ráfagas de estornudos influenciados por ondas gripales desde el norte, con altas probabilidades de lagrimeos torrenciales y malestares generales, si decís gripe, yo digo Viro. Toma Virogrip que alivia los molestos síntomas de la gripe, incluyendo la tos con sus presentaciones Virogrip Gel Caps, Virogrip Limón en polvo soluble y Virogrip Jarabe. Cuenta con Virogrip AM que no produce sueño y Virogrip PM que ayuda a conciliarlo. Y despídete de la congestión, de la fiebre, del dolor de cabeza, cuerpo, lagrimeo, la tos y hasta el mal humor. Virogrip mi tratamiento de confianza. Virogrip es salud, calidad vijosa. Así que ya sabe, hay que contar con Virogrip, dos presentaciones AM y PM. Y bueno, vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Hay una nota que hemos preparado para todos ustedes. ¿Ya escuchó de la pitaya? Esta fruta, vamos a verla. La pitaya es una fruta que aporta diversos beneficios para la salud, como favorecer la pérdida de peso y combatir enfermedades como la osteoporosis, la diabetes y la anemia, así como enfermedades cardíacas y gastrointestinales. Los beneficios de la pitaya están relacionados con su alto poder antioxidante, pues es rica en polifenoles, vitaminas y minerales que son importantes para proteger al organismo. Esta fruta también es conocida como la fruta del dragón, debido a que posee una cáscara irregular que presenta una especie de escamas. Existen tres variaciones de color de este alimento, que incluyen la pitaya roja, que es entre rosada y rojiza, tanto por dentro como por fuera. La pitaya amarilla, que tiene la cáscara amarilla y es blanca por dentro. Y la pitaya blanca, que tiene la cáscara rosada y es blanca por dentro. Se puede consumir la pulpa de la pitaya en natural, en jugos o en las ensaladas, así como procesada en refrescos, mermeladas, jaleas o dulces. La pulpa también puede ser utilizada para realizar otras preparaciones variadas como yogures, tartas, pasteles y helados. Esta fruta tiene un sabor suave y dulzón, siendo agradable para cualquier paladar. La pitaya nace de un tipo de cactus. Es una fruta muy cultivada en Centroamérica, Sudamérica, Israel, Tailandia, Vietnam y Malasia. A pesar de que existen algunas variaciones de esta fruta, éstas se diferencian principalmente en la cantidad de antioxidantes que aportan, siendo la pitaya roja la que más contenida de antioxidantes tiene, a seguir de la amarilla. Y bueno, ahí teníamos esa información acerca de esta fruta bastante deliciosa, pero que no conocemos mucho. Pero ahora también tenemos un dato bastante interesante. Sabía que la linaza es un grano que contiene omega 3, que es un nutriente fundamental para la visión y el sistema nervioso. La linaza es uno de los siete granos de pan sándwich rústico de avenas y semillas de pan sin ahí. Lo puede encontrar en Walmart o despensa de Don Juan. Así que mire, es delicioso. Las recetas que usted puede hacer son muchísimas. No puede faltar en su casa las dos variedades. Ahí ve que el que es verdecito es el de avena y semillas, y el otro es el clásico que tiene un toque de queso. Qué bueno poder comer delicioso, pero al mismo tiempo aportar a nuestra salud. Con esto nosotros vamos a continuar con más de Hola. Cuando se trata de preparar un salmuch nutritivo, ¡vamos al grano! Nuevo pan sándwich rústico de avena y semillas de pan sin ahí. Delicioso y nutritivo. Al grano con la nutrición. Tips para cuidar tu ortodoncia. Utilizar cepillos especiales para limpiarla. Se recomienda utilizar los cepillos con cabezal estrecho que faciliten la limpieza de los brackets. Y también por debajo del hilo metálico. Así como el acceso a la limpieza de la encía. Cepillado diario. La prevención es muy importante para la ortodoncia. Por eso te recomendamos cepillarte, como es habitual, tres veces al día los dientes. Porque estarás limpiando tu ortodoncia y además lucirás una bonita sonrisa. No forzar la dentadura. Algunos de los consejos para cuidar tu ortodoncia más básicos se centran en el uso que le des a tus dientes. Es recomendable no masticar productos duros. Así estarás preocupándote por tu ortodoncia. Cuidado con lo que comes. Minimiza el consumo de productos con exceso en azúcar, como son las bebidas azucaradas o los dulces. Evita morderte las uñas. Entre los consejos para cuidar tu ortodoncia, está totalmente prohibido morderte las uñas o masticar lápices u otros objetos. Utiliza enjuagues bucales. Acostúmbrate a utilizar enjuagues bucales para proteger el estado de tus dientes. Evita la aparición de la placa y, por supuesto, disfrutar de un aliento más fresco. El no saber cuándo acudir a terapia de pareja es muy habitual, ya que aunque cada día son más parejas las que deciden recibir este tipo de tratamientos psicológicos, el acudir a este tipo de terapia se sigue viendo como algo atípico. ¿Pero sabes en qué momento acudir? Al regresar del corte, en nuestra sección uno más uno es igual a uno, Isabel Camarena nos explica cuándo hay que tomar esta decisión. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad. Sentir, vivir, amar, nos llena de bondad. Saber o tu valor te lleva a explorar Todo tu potencial Con todo el salvador Con el salvador Tu revista matutina que te llevará mucha alegría Con el salvador Con el salvador Good morning people Y ahora sí ya estamos preparados para nuestra sección Uno más uno es igual a uno. Hoy vamos a hablar un poco acerca del tema de terapia de pareja. Si usted está pasando un momento incómodo con su pareja o de verdad siente que tiene muchísimas dificultades, es el momento que usted pueda hacer todas sus consultas. Mientras tanto vamos a ir a ver la nota y luego regresamos con la experta. Razones para saber cuándo acudir a terapia de pareja Elegir el momento adecuado de cuando comenzar una terapia y más en terapia de pareja es de vital importancia ya que el éxito de una terapia de pareja está muy relacionado con el momento en el que una pareja decide pedir ayuda. Como norma general, el momento ideal es cuando uno de los dos miembros de la pareja siente que algo está cambiando, empieza a sentir distanciamiento y malestar emocional. Son momentos en los que, por ejemplo, preferimos llegar tarde a casa del trabajo y se produce un distanciamiento íntimo. Saltamos por algo que somos conscientes que no era para tanto, pero no lo podemos evitar. Las parejas suelen acudir a terapia cuando el malestar es muy alto en alguno de los dos miembros. Dicha circunstancia hace que la intervención sea más complicada. Lo ideal sería prevenir, cuidar la pareja, solicitar ayuda antes de tener la sensación de esto no tiene arreglo. Un signo de que una pareja necesita ir a terapia sería cualquiera que crea malestar en uno de los miembros de la pareja o los dos que esté afectando a la dinámica de la pareja o de la familia. Las parejas tienen que perder el miedo a discutir siempre y cuando no se salten las líneas rojas de las faltas de respeto. No obstante, hay que saber discutir, hay que saber cómo plantear el desacuerdo y centrarse en el tema sobre el que estamos discutiendo. Si estamos hablando de la educación de los hijos, la conversación no puede derivar a otros temas. El objetivo final de una terapia de pareja es conseguir bienestar ya sea juntos o separados. En ocasiones, el objetivo de una terapia de pareja es mediar en una buena separación en que ambos salgan lo menos lastimados posibles. Razones para saber cuándo acudir a terapia de pareja. Este es el tema que vamos a estar abordando. Desde ya los invitamos a todos para que puedan consultar o compartir su experiencia a través de nuestro WhatsApp 72753512. Y ya tenemos a Isabel Camarena, la experta, la psicóloga que nos va a ayudar a desarrollar este tema. Hola, Isabel, bienvenida. Hola, chicas. Encantada de estar aquí. ¿Qué tal la vacación? Bien. Ustedes trabajaron, yo sí. Estoy descansadita un poquito, pero descansamos. Pero el público espero que haya descansado y que hayan tenido algún ratito con su pareja, ¿verdad? Porque es bien importante fortalecer siempre los lazos con nuestra pareja. Nos enfocamos mucho a los hijos, a la familia, por supuesto que al trabajo, algunas parejas a los amigos, pero nos distanciamos de la pareja. Y así como que cuando éramos novios, pues salíamos al cine, a cenar, a tomar el café, platicábamos, defendíamos nuestro tiempo a solas de pareja. Y cuando ya nos casamos o nos vamos a vivir juntos, ahí está, ¿verdad? No le dedicamos tiempo. Y esta es una de las razones. Ahí está. O solo queremos salir con los amigos también. Claro. Con los amigos de los dos, digamos, con otras parejas, pero también es bueno salir solo los dos. Es buenísimo. Acuérdense que la cita semanal es importantísima y la cita semanal es solo los dos y no vamos a estar hablando del dinero ni de los hijos. Vamos a hablar de nosotros como pareja, cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo está nuestra intimidad, nuestra comunicación, nuestra cercanía, nuestro entendimiento, porque si no nos vamos separando. Bueno, sí, Isa, y bueno, comencemos abordando ese tema que en muchas ocasiones de por sí terapia, uno ya lo escucha y dice, uy, no, yo no estoy loco, yo no estoy mal. Ahora, cuando es terapia de pareja, porque muchas parejas ya esperan estar en lo peor para decidir ir a terapia, ¿cuándo sería el momento idóneo? ¿O cuáles serían esas razones por las que yo debo decir voy a terapia y eso no significa que esté mal, al contrario, quiero mejorar? Claro, y fíjate que lo ideal sería que fuera una terapia de mantenimiento y de prevención desde que son novios, que ya la relación va para algo formal. ¿Por qué? Porque en la terapia el terapeuta le va a enseñar a comunicarse, a poder resolver conflictos, a poder conciliar las diferencias. Y no es que estén mal, sino que es algo preventivo. Así como vamos a la escuela a aprender a leer, escribir y demás, también podemos ir con el terapeuta, con el psicólogo especialista en pareja, para que nos dé técnica, para que nos enseñe cuando tenemos esos momentos difíciles a poder resolverlo sin faltarnos al respecto, sin enojarnos, sin gritar y tomar acuerdos y siempre sentirnos amados. Como también el terapeuta te puede enseñar cuál es tu lenguaje del amor y cuál es el lenguaje del amor de tu pareja. Entonces, si los dos aprenden a hablar el idioma del otro, pues va a haber menos problemática y se van a sentir amados. Esto es preventivo. Ajá. El psicólogo te ayuda a fortalecer la comunicación, a identificar tu lenguaje del amor y sentirse amados los dos. Nunca me imaginé que podría llegar a ser de prevención, porque normalmente hablamos acerca de prevenir enfermedades. Pero ahorita que la escucho hablar, Isa, solo recuerdo de que la salud mental es tan importante, o sea, tiene que estar uno bien, también la pareja, y no es necesario llegar a discutir al extremo para poder consultar, ¿verdad? Sino que hacerla de manera preventiva. Sí. ¿Será Isa que la monotonía, el aburrimiento, es una de las razones por las cuales debemos acudir a terapia? Claro, por supuesto. A ver, ¿qué es lo que sucede? Cuando ya entramos en una relación formal, que estamos compartiendo el mismo techo, la cotidianidad, las dificultades que se presenta la vida, puede ser que la pareja caiga en esa rutina, en la monotonía, en el tedio, van pasando los años y hasta algunos de los dos dicen, yo estoy aburrido o aburrida de esta persona, yo quiero vivir otras experiencias. O se da el caso, ¿verdad?, de que viene una tercera persona con la que me río, con la que disfruto, con la que, híjola, vuelvo a sentir ese hormigueo. Entonces, creo ya no amar a mi pareja. Y no es eso. Lo que pasa es que usted ha caído en ese tedio, en esa rutina, en ese aburrimiento o en ese cambio de la edad. Hay cambios, diferentes etapas en el desarrollo de la persona, entonces estoy apático. Es una de las razones, la rutina, el aburrimiento. ¿Cómo puedo hacer, Isa?, si yo tal vez sí estoy dispuesta a poder ir a terapia de pareja porque yo estoy escuchando el programa, yo sé que eso es algo saludable. Sí. Pero mi pareja es muy escéptica ante ese tema, ¿verdad?, y me dice que no, que la terapia no es para nosotros, que estamos bien, pero yo siento que las cosas no están bien. ¿Cómo con amor yo puedo hablar con él de eso? Porque yo sé que ya la primera terapia él va a aceptar que le está funcionando, que sí la necesitaban. Pero dar el primer paso de llevarlo a la terapia, ¿cómo puedo hacerlo con amor y que él no sienta que lo estoy obligando? Y muy bien has dicho, él. Los hombres son más resistentes a ir a una terapia de pareja que las mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre puede decir, no, ¿y cómo le voy a ir a platicar a un extraño nuestros problemas? O no, no tenemos problemas y ¿para qué quieres ir? Solo quieres ir a botar pisto. Así dicen, ¿verdad? Sí, sí. Nuestra comunicación, nuestra convivencia, podemos aprender cosas que nosotros no sabemos que existen. Por ejemplo, lo de los lenguajes del amor, no todo el mundo sabe que existen. Es más, muchísima gente lo desconoce o estamos pasando de una etapa a otra. A lo mejor viene nuestro primer bebé, entonces es importante que vayamos para que el psicólogo nos enseñe el cómo, la transición que vamos a tener, qué cambios emocionales, físicos va a haber. Entonces, usted, dependiendo la etapa en la que está viviendo, o a lo mejor el nido vacío. ¿El nido vacío qué es? Cuando los hijos ya se van. Entonces, mi amor, es importante que vayamos para fortalecer nuestro amor, para que unirnos, pues, cada vez más. Entonces, si hablamos en positivo sobre una meta alcanzable, entonces el hombre puede ser más receptivo. Dice, pero si en el caso de que él no quiera acudir a terapia, sería bueno de que ella sí acudiera. Claro, por supuesto. En la terapia, ¿qué hacemos? Porque quizás muchas personas se pueden preguntar de qué, y como lo hemos visto también en diferentes series o películas, que primero entra la pareja, hablan y todo, conversan, pero de repente los agarran por separado. Sí. Como que ya no van juntos, sino que es separado. Sí. ¿Cómo realmente funciona la terapia en pareja? Vamos combinando. Yo, en lo individual, yo prefiero que vayan separados las primeras citas. Entonces, conozco a él, conozco a ella, cada uno me platica cómo percibe su matrimonio, cómo se sienten, y después de tener una cita individual con cada una, ya tengo la percepción de cada persona, entonces yo ya tengo una hipótesis de qué es lo que voy a trabajar. Entonces, ya en la cita de pareja, pues, dependiendo el tema o la problemática, yo voy desarrollando estrategias e ejercicios de comunicación, porque a través de la comunicación podemos resolver cualquier tipo de problema, ya sea la educación de los hijos, la intimidad sexual, el manejo del dinero, la familia de origen, la crisis de la edad. Entonces, es enseñarles a la pareja a comunicarse, o inclusive hasta la infidelidad, ¿verdad? Sí. O sea, si se va a resolver este problema. Hay otras ocasiones en que la pareja llega a los dos, no me preguntan si llegan los dos o si llega uno, y llegan los dos y está bien. Entonces, es un poquito más complicado, porque ahí se están peleando el micrófono, no, este, este, no, este, etc. Entonces, es bien difícil, porque van bien cargados, entonces no dejan hablar el uno al otro, ¿verdad? Y yo tengo que hacer como, sí, sí, a ver, entonces ahora que hable ella. Entonces, dependiendo lo que el psicólogo determina cómo va a ser el proceso, dependiendo la problemática que están viviendo. Exacto. Y en algunos momentos, como decía en la nota, ¿podría ser el caso que sí sea un poco tarde para la relación, que ellos vayan ya a la terapia, pero ya decididos, o sea, ya han tomado ellos una decisión y se busca una separación sana también? Sí. Porque a veces esas separaciones pueden ser un poco traumáticas, todavía pueden haber heridas que nunca sanaron, entonces nos puede servir esa etapa, incluso, digamos, yo ya estoy separada y quiero el divorcio, ya llevamos años separados, quiero el divorcio, pero quiero terminar bien con esa persona, lo amé en su momento, lo amé como pareja en su momento, pero tengo heridas todavía y si no resuelvo eso, no avanzo como persona. Entonces, ¿eso también me puede servir? Por supuesto. Y hay muchas parejas para tomar la decisión del divorcio, acuden a terapia de pareja para resolver las diferencias y poderse divorciar de forma tranquila porque tienen hijos. O a lo mejor no tienen hijos, pero mira, yo no le quiero guardar rencor, quiero que quedemos en paz y si alguna vez nos volvemos a encontrar, pues que nos saludemos. No todas las parejas asisten, ya con la decisión del divorcio, porque ya no se quieren ni siquiera ver, pero yo siempre le recomiendo a los papás de los niños que yo tengo en terapia, que los padres están separados o divorciados, mire, tengamos con alguna frecuencia, a lo mejor no le vamos a llamar terapia de pareja, le vamos a llamar terapia de padre, porque ustedes tienen que aprender a resolver ciertos conflictos, a tomar decisiones, a unificar criterios de educación, porque el niño está de por medio. Entonces, algunos papás me dicen, no, yo no lo quiero ver o yo no la quiero ver, pero ¿y cómo hago? ¿Vamos a tener sesiones individual con papá, con mamá? O sea, no, necesito unificar criterios de crianza, porque en medio está el niño. Entonces, si usted afloja y el otro estira, entonces mi trabajo no va a funcionar como psicóloga con el niño, porque entonces luego me van a decir, no, este es su trabajo, ajá, pero ¿usted qué está haciendo? No está llevando a práctica las recomendaciones que yo estoy dando, porque está peleando con su ex, a ver quién es el mejor papá o la mejor mamá. Entonces, sí, Dani, sí se da antes de terminar la relación de pareja, sería muy sano que usted acudiera a una terapia, pues ya no es de pareja, terapia de ex, vamos a hablar de cómo vamos a continuar nuestra comunicación, porque tenemos hijos de por medio, y nos vamos a seguir viendo siempre. Y aparte también hay cierto cariño con los suegros, ¿verdad? Con la familia de nuestra pareja, y si la pareja ya no funcionó, no necesariamente voy a cortar totalmente el vínculo con mis suegros, porque son los abuelitos de mis hijos. Sí, son los abuelos, sí. Y con los cuñados. Sí, es cierto. Claro. Con los que se involucran un montón, ¿verdad? Claro. Porque hay unos cuñados que no se involucran, hay otros, los abuelos sí, ¿verdad? Sí. Porque se agarran el rol bien personal. Sí. Y también si le dio el primer nieto como que no, o sea, no se va a poder cortar ese vínculo familia-familia, ¿verdad? Y no se debe de cortar. Sí, no se debe de cortar. Porque el niño necesita convivir con sus abuelitos paternos y maternos. Entonces la pareja o la expareja, como le quiera llamar, tiene que ser bien maduro para decir, o sea, nuestra relación no funcionó por X y Y, pero seguimos siendo padres y nuestra familia siguen siendo los abuelos, los tíos, entonces vamos a comunicarnos por nuestro hijo. Y ahí entramos nosotros los psicólogos. Hablemos de los celos y de las inseguridades. A veces como mujeres vemos a otra mujer que es celosa y creo que la describimos con una palabra, tóxica. Le decimos la tóxica o el tóxico, así le decimos a las personas. Y uno dice, yo no sé cómo es que él anda con ella o yo no sé cómo es que ella lo aguanta tanto a él si es tan celoso, tan inseguro. ¿Eso es motivo también para ir a una consulta? Sí, también es motivo para ir a sesiones individuales y sesiones de pareja. Porque también encontramos que este celoso no es celotípico. O sea, celotípico ya es una patología, que no hay ningún motivo de inseguridad, pero la persona ya está inventando historias, ¿verdad? Entonces si encontramos una persona que es sana, que es normal, pero su pareja le está dando motivos a ver que tenga clave en el celular, que se esconda a contestar, en el baño, que tú llegas y cuelgas, pero de forma continua. Porque puede ser ocasionalmente y a todos nos pasa que ya termina en la llamada, ¿verdad? Sí, puede ser una coincidencia en el mundo de todos los días. Claro, que se desaparezca, que llegue todo, llegue ella o él, porque no solo los hombres son infieles, nervioso, entonces obviamente que la persona más segura se va a volver celoso e insegura con todas esas señales. Sí. Entonces aquí entra también la terapia de pareja y cuando ya es una celotipia, pues entra la terapia individual con mayor frecuencia que la terapia de pareja. Entonces avanzo en el proceso individual y tengo sesiones de pareja para pedirle el apoyo al cónyuge para este celotípico, ¿verdad? En cómo me va a ayudar esta persona para que el celotípico pueda avanzar. La clínica se convierte en un laboratorio, en la terapia, tanto pareja como individual, dependiendo el caso y también dependiendo la personalidad de cada uno. Porque hay personas que dicen, ay no, yo no voy a hacer eso, ¿y cómo crea? A mí me da pena o no me gusta o me siento mal. Entonces el psicólogo vamos a respetar la resistencia del paciente. Pero sí, hay personas que sí quieren hacer esos ejercicios. Entonces la clínica se convierte como en un laboratorio donde la pareja va a practicar esos ejercicios en la clínica que es un lugar seguro donde está el terapeuta que va a ser como el intermediario, el referi. No puede haber faltas de respeto. Desde un inicio decimos aquí no se vale ofender ni golpear porque me ha pasado que la señora toma la cartera y le da un porrazo. Me ha pasado. Dios mío, ahí sí hay mucha cólera, ¿verdad? Sí, violencia. Hay mucha cólera oculta. Isa, ¿cómo yo sé diferenciar, por ejemplo, si ya tengo hijos adolescentes y siento que necesito una terapia familiar? Sí. Y me imagino que también habrá separado por aparte terapia de pareja o cómo se maneja en este caso porque ya cuando los hijos tienen opinión se pueden incluir también en las terapias. ¿Cómo funcionan por separado cada una de estas? Es diferente la terapia de pareja y la terapia de familia. La terapia de familia es cuando llega la familia y dice, miren, de verdad que no podemos comunicarnos, no tenemos una sana convivencia, cada quien por su lado. Y casi siempre llegan los papás. Entonces, tenemos hijos adolescentes o jóvenes adultos que es esta casa para ese hotel, no los vemos. Entonces, venimos con usted para ver si nos ayuda a integrarnos. Entonces, ya llegan todos, ¿verdad? Toda la familia y a través de actividades los voy integrando y también vamos a tener sesiones individuales con ese hijo adolescente o con ese hijo adulto, adulto mayor, para ver qué percepción tiene de su familia. Porque por algo no se está integrando. Entonces, yo tengo que identificar el qué, qué le pasa. No es necesario que en una terapia de familia exista un problema en la pareja. No. Y por eso también haya terapia de pareja. No, 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 no. Y cuando es problema de pareja, yo no involucro a los hijos. Porque es pareja. Entonces, porque imagínate, el hijo a lo mejor va a estar a favor del papá o en contra de la mamá o viceversa, ¿no? No. Entonces, solo la pareja. Ya cuando es una cuestión familiar, por ejemplo, perdimos a un hijo. Entonces, hay que atender a la familia. O hay un hijo especial con una condición especial. O el papá o la mamá están en una condición especial. Entonces, hay que dar el apoyo a la familia. Hablemos acerca de los problemas de intimidad, Dita. Sí. Que esa es otra de las razones por las cuales también acuden a la terapia, ¿verdad? De pareja. ¿Qué sucede con los problemas de intimidad? Y si realmente llega a cierta edad específica o a ciertos años de matrimonio, ¿qué ocurre? Y ese es un motivo frecuente de consulta. Todo lo que es intimidad, infidelidad, manejo del dinero y de los quehaceres. Esos son los cuatro motivos frecuentes. Entonces, llega la pareja y dice él o ella, empiezan a platicar. Mire, doctora, nos está pasando la intimidad esto. Él no me busca o ella no me busca. Tenemos intimidad una vez cada seis meses. Y no importa la edad. Muchas veces creen que a partir de los 50 años empiezan los problemas sexuales. No, 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 no. Empiezan casi siempre desde que se van a vivir juntos. La fatiga, los quehaceres, se van haciendo vidas paralelas. Entonces, ahí tenemos que estar pilas porque los dos somos responsables también de nuestra salud sexual. Entonces, tenemos que estar hablando sobre lo que nos gusta, lo que no nos gusta, con qué frecuencia vamos a tener ese contacto, a qué hora, va a ser espontáneo, va a ser programado. Porque todo esto lo tenemos que hablar. Ajá. ¿Qué espero de mi pareja en la intimidad? Ajá. Ser receptivos. ¿Ok? Muy bien. Y hay consultas también ya a través de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, me llamo Eric. Recuerdo una novia que tuve y que la agarró en serio conmigo, pero como ella veía mis intenciones y veía que no le daba nada, me empezó a decir cosas. Nos pusimos a discutir. Empezó a decirme que mi familia no me dejaba tener mujer. Tu hermano es un marica, que no te deja tener mujer. Me enojé yo y le dije que yo no estaba preparado para tener una pareja. Es que la novia que tuve le dieron, le dijeron, o no, le dieron, como lo dice el buen salvadoreño, le dieron paja. Y la mujer anduvo detrás de mí, pero las intenciones eran otras. Mis amigos me vieron solo tener relaciones con ella, pero no para casarse con ella. Ok, ok. Sino que no era nada serio. Él, nada serio. Y ella sí quería algo serio. Sí, y lo empezó a insultar. Entonces, qué bueno que conoció a esta persona, ¿verdad? Porque imagínate, si ella, ni siquiera siendo nada, empieza a insultarte e insultar a tu familia. Uy, ¿y qué es cuando está quedando bien? ¿Qué te puedes esperar de una persona así? Es violenta. Entonces, a ver, tenemos que ser bien claros, tanto los hombres como las mujeres. Cuando estamos conociendo a alguien y tú estás viendo que el otro ya te está dando mensajes de qué le gusta, tú tienes que ser clara de decir, mira, me encanta tu amistad, disfruto el tiempo contigo, me gusta platicar contigo, pero mis intenciones son amistad, es importante que lo digamos, para que la otra persona no se ilusione y luego esté con esta agresividad. Sí, porque no es justo ni para el uno ni para el otro, para uno sufrir y el otro también recibir tanto maltrato. Aquí tenemos otra consulta y se dice, si uno lucha y el otro ya no quiere, ¿cómo poder resolver? Eso es muy duro. Muy duro, muy difícil, porque parejas son dos. Entonces, usted puede luchar, usted puede amar, usted puede apoyar, ser humilde, pero llega un límite. Entonces, aquí claramente decirle, si están en pareja, decirle, a ver, ¿qué pasa? Estoy tratando de hacer esto porque me importas, porque te amo, porque quiero estar contigo, pero no veo una respuesta. ¿Qué es lo que tú estás sintiendo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo te visualizas? Entonces, tenemos que ser sinceros, vuelvo a repetir, aunque tengamos 20, 50 años de casado, si tú ya no quieres estar con tu pareja, se lo tienes que decir. Yo ya no quiero estar contigo por esto y por esto y por esto. Entonces, el otro puede decir, mira, ¿pero por qué tomaste esa decisión? ¿Qué es lo que tú estás viviendo? Porque puede ser crisis de la edad. Sí. Y si hay amor, busquemos ayuda, busquemos la ayuda profesional y la espiritual. Tiene que ir de la mano, espiritual y psicológica, para que la pareja pueda salir adelante. Ya después de esta ayuda, si el otro sigue en su misma posición de que ya no quiero estar contigo, bueno, tenemos que aceptar. Doloroso. Sí, es súper difícil y yo no sé por qué realmente nos cuesta ser sinceros también. O sea, yo creo que si fuéramos honestos y si no tuviéramos problemas de comunicación, las relaciones tal vez fueran un poquito más tranquilas y más exitosas. Claro. Pero no sé por qué nos cuesta tanto hablar de nuestros sentimientos o decir o ser directos, porque a veces también pensamos en que vamos a dañar a la otra persona. O no queremos soltar. O no queremos soltar porque estamos cómodos. Estamos cómodos y queremos a lo mejor estar en dos o tres relaciones de forma simultánea. Y eso no se vale. No haga lo que no quieren que le haga. Y ojo con la toma de decisiones, porque a veces queremos ya no querer a nuestra pareja porque estamos aburridos, porque estamos en la monotonía. Pero eso no es decisión para divorciarse. Es mejor hablar con la pareja y que resolvamos este tedio. ¿Qué podemos hacer para refrescar nuestra relación de pareja e inclusive para refrescarme de forma individual? Porque a veces el aburrido soy yo. El que no puedo conmigo soy yo. Y se lo reflejo a mi pareja, ¿verdad? Este, yo ya no siento nada, como decía Lupita D'Alessio, una canción. ¿Saben quién es Lupita D'Alessio? Yo la he escuchado, pero esa canción no. Cántela, recuerdo. Así me la voy a recordar. Así porque si Dani... Pero solo cuando alguien la canta, Isa, yo las canciones me acuerdo, pero yo siento que eso es lo más complicado. Pero si usted se ama, yo siento que si uno se ama, Isa, uno tiene que aceptar que la otra persona ya no. Y que uno tiene que pasar por un proceso, pero es algo que nos tenemos que enfrentar. Y que el amor propio también y el amor en Dios vale muchísimo. Sí. Y ahí encontramos la fortaleza cuando nuestra pareja nos está diciendo ya no más. Pero no se quede con el ya no más. Hay que buscar ayuda porque a lo mejor tu pareja puede estar pasando por un conflicto, por un problema. Estoy hablando de matrimonio. Si en el noviazgo te dicen ya no, pues ya no. Pues sí. Pero si ya tenemos una familia, ¿verdad? Hay que luchar, pero hasta cierto límite. Y buscar esa ayuda psicológica, ayuda espiritual, porque a lo mejor esta persona está pasando por una crisis de la edad o está pasando por un problema que le está montando toda su pareja. Y Lupita D'Alessio decía, es una cantante mexicana, todavía vive. Dice, ya no siento nada al hacerlo contigo. Ajá. Entonces imagínate, esa puede ser una crisis tuya, individual, que tú tienes que abordar en una terapia y descubrir qué es lo que te está pasando. Porque muchas veces no valoramos a la persona que está al lado de nosotros y le echamos la culpa a nuestra pareja de toda nuestra crisis existencial. Sí, qué difícil, ¿verdad? Hice muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. ¿Cómo podemos hacer para agendar nuestra cita? Con muchísimo gusto. En redes sociales me puede seguir Camarena Psicología, tanto en la fanpage como en Instagram. Y para concertar cita puede verlo en la pantalla al WhatsApp 7746-0188. Y ¿sabe qué? Sea feliz, pero primero sea feliz usted primero, de forma individual, valore, cuide a su pareja. No la sustituya por alguien más joven, porque eso es mentira. Lo joven va a durar poquito. Vamos creciendo juntos y hay que conservar ese amor y esa relación. Y va a ver qué feliz va a ser. Muchísimas gracias. 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 Gracias por todo. Muchas gracias. Ahí están los contactos también para que usted, cualquier problema que esté teniendo, busque ayuda. De verdad, que ya escuchó, ¿verdad? Si es a tiempo, pues muchísimo mejor. Y si no, pues de verdad, trate de encontrar una solución. Con esto nosotros vamos a continuar con más de Ola El Salvador. Gracias. Ya sé qué canciones. Ola El Salvador Seguimos con más aquí en Ola El Salvador y les cuento que mantener tu piel libre de bacterias y al mismo tiempo suavitersa es posible con el nuevo jabón Binsa. Recuerde, supermercados y tienda de conveniencia para que esté libre de bacterias. Binsa, jabón, Binsa. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar acerca de maquillaje, cómo lucir un maquillaje perfecto. Aquí le vamos a dar todos los tips. Tips para un maquillaje seguro alrededor de tus ojos. Limpia los utensilios. Dejar por mucho tiempo los aplicadores, como las brochas y las esponjas llenas de bases, sombras, correctores de ojeras o iluminadores, favorece el crecimiento de bacterias y de hongos. Verifica los ingredientes. Mirar con detalle lo escrito en la etiqueta es la única manera de saber si el maquillaje contiene ingredientes que no te favorecen. Si dudas de la composición, pregunta al vendedor o revisa la información que los fabricantes difunden en sus páginas web o redes sociales. No prestas el maquillaje. Compartir el maquillaje para los ojos es un error. Los gérmenes de otras personas pueden llegar a tu piel a través de esta vía. Usa aplicadores nuevos. No utilices los probadores de las tiendas, ya que cada cliente lo hace. Es mejor que lleves tus propios aplicadores o apeles a los hisopos de algodón. Este consejo no se limita al maquillaje de ojos. Presta atención al pegamento de pestañas. Las extensiones de pestañas están de moda debido a su poder para acentuar la mirada. Este toque es más seguro cuando la pega para adherirlas al párpado es ligera. No deja grumos y la limpias con facilidad. Si el pegamento no cuenta con aval dermatológico, incrementa la posibilidad de infección o de inflamación. Y continuamos con más aquí en Ole El Salvador. Y es que imagínese, con Innovatón Reto Culinario, usted puede ganar hasta 10 mil dólares en capital semilla para su emprendimiento culinario. Puede inscribirse ingresando a la página nestleagustoconlavida.com, pleca Innovatón Reto Culinario. Si usted cumple todos los requisitos, puede dar clic al ícono del registro por WhatsApp y desde ahí van a poder atenderle para poder tomar todos sus datos. No pierda esta gran oportunidad de darle un giro a su emprendimiento con Innovatón Reto Culinario 2022. La fecha límite es el 15 de agosto, quiere decir el lunes. Así que si usted todavía no ha hecho el proceso, ha estado este mes aplazando y diciendo, sí, ya mañana, la otra semana. Pues ahora sí, ya estamos en la recta final para que usted se pueda inscribir. Hágalo hoy mismo aquí. Le estamos dejando también todos los datos. Puede ingresar al sitio web y en el ícono de registrarse puede hacerlo. También puede pedir más información a través del WhatsApp. Con eso nosotros vamos con más de Ole. Continuamos con más aquí en Ole El Salvador y mire, barril que no se tapa en criadero se convierte. Si usted tiene barriles con agua, asegúrese de taparlos. Cuando no lo esté utilizando para poder evitar que lleguen esos zancudos y, bueno, se reproduzcan. Siga esas recomendaciones para que el dengue no llegue a su casa. Cuidémonos, evitemos el dengue. Es muy importante, mire, y muy sencillo. Si usted ve el barril destapado, póngale la tapadera. No tiene que desperdiciar el agua, no lo tiene que vaciar. Más bien tápelo y eso puede ocurrir ya sea en su casa, en su colonia, con sus vecinos, o también en su lugar de trabajo. Lo importante es que donde usted esté pueda tener el detalle de ver y seguir esa recomendación. Con esto nosotros continuamos con más de Hola. ¿Qué dice el color de los ojos sobre la salud? Aunque parezca difícil de creer, el color de los ojos podría revelar información importante sobre la salud. Predisposición a algunas enfermedades, problemas de adicciones y variaciones en los factores genéticos son algunos de los secretos que se esconde en la mirada. Ojos verdes y vitíligo. Un estudio de la Escuela de Medicinas de la Universidad de Colorado encontró que las personas con ojos verdes tienen menos probabilidades de tener vitíligo, una enfermedad de la piel que causa manchas blancas en distintas partes del cuerpo a causa de la pérdida de pigmentación. Lo mismo pasó con las personas de ojos azules. Ojos verdes y riesgo de cáncer. En la misma investigación en la que se analizaron las variaciones genéticas de más de 3.000 pacientes, también se concluyó que las personas con ojos claros tienen una mayor probabilidad de sufrir cáncer. Ojos oscuros. Las personas con ojos oscuros tienen menor riesgo de desarrollar degeneración macular relacionada con la edad, a diferencia de las personas con ojos claros, según otro estudio publicado en la revista Clinical Ophthalmology, en el que también se analizaron factores genéticos de varios pacientes. Ojos amarillos. Amarillo no es un color saludable para los ojos. Cuando la esclerótica, parte blanca que rodea el iris del ojo, se ve de color amarillo, se le llama ictericia. Lo más común es que sea el resultado de una insuficiencia hepática, como la hepatitis o cirrosis. Vasos dilatados. Independientemente del color que se tenga, las manchas de sangre en los ojos o hemorragia subconjuntival, son más comunes en las personas con diabetes o presión arterial alta. Aunque ninguna de esas afecciones causa las manchas rojas, los expertos recomiendan controlar la presión. Ojos rojos. Los ojos rojos pueden deberse a la resequedad, sobreexposición al sol, polvo u otras partículas, alergias, infecciones o lesiones. También puede deberse a algo más serio, como glaucoma. Si persisten las molestias, deberás acudir al oftalmólogo cuanto antes. Muy bien, se ha llegado el momento de hablar de Agenda Cultural y para eso me acompaña Ricardo Cruz. Ricardo, bienvenido. Hola, ¿cómo ha estado? Hola, Nayasi. Bueno, por acá, contento realmente. Siempre que venimos acá a Hola El Salvador, Laura es bonita. Siempre tenemos buenas pláticas previo al momento de la agenda. Así que siempre es bastante divertido y nos encanta venir a compartir un poco de estas actividades que a usted le pueden interesar y que están programadas para usted y para su familia. ¿Desde cuándo inician? Pues toda la semana. Allá hay actividades para que la gente pueda acompañarnos. Por ejemplo, hay un festival de cine ahorita en el Muna. Creo yo que pueden llegar en la tarde y van a haber bastantes actividades también después. Por ejemplo, hay lugares que la gente desconoce que puede visitar. De este sitio hay gente que dice que pasaba y se persinaba porque pensaba en la iglesia. Estamos hablando del Palacio Nacional de San Salvador que está abierto para que el público en general pueda ingresar y conocer todo lo que hay dentro de este sitio, de esta joya arquitectónica de la ciudad capital, ahí en el centro de San Salvador. Más que todo ahora que está renovándose, definitivamente es un lugar que no se debe de perder en ningún momento, ya que cuenta con cuatro salones principales, el rojo, el azul, el rosado y el amarillo. Mi favorito es el rojo realmente. ¿El rojo? Y 64 salas grandes, 40 salas pequeñas, 8 salas para servicio y dos grandes sótanos ubicados, uno al oriente y otro al poniente donde está el Archivo General de la Nación. Ricardo, ¿y es gratis la entrada? No, tiene un costo. Ahorita le voy a contar. Siempre hay recorridos guiados, hay guía ahí a ciertas horas porque a veces no hay, pero los grupos en los que salen a hacer los recorridos son de 10 personas, puede llegar con su familia y ser parte de estos recorridos que son los martes a jueves, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, los viernes y sábados de 11 a.m. a 10 de la noche, son horarios oficiales. Se extiende más, sí. Y los domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde, la entrada para Salvador Inglés es de un dólar. Sí, sí, súper accesible. Los centroamericanos y extranjeros residentes en el país pagan 3 dólares y los no residentes, los que vienen de visita, 5 dólares, que realmente para ellos es barato. Sí, sí. Usted va a cualquier atracción turística en otros países y no pagan menos de 10 dólares, 15 dólares. Menos de 10, exacto, sí. Y va a ver usted esta edificación tan hermosa, ¿verdad?, con todo lo que hay adentro, el Salón Azul, que fue la asamblea donde todavía están los curules. Es una experiencia bonita ir al palacio. Hay gente que, como le digo, no sabe que se puede ingresar. Sin embargo, ahí está la opción para que no tenga que irse lejos. Váyase ahí al Palacio Nacional en el centro y dése un recorrido que le va a durar un par de horas y va a salir bastante contento de esa experiencia. Sí, lo bueno es que vamos a escuchar toda la historia porque es guía del recorrido. Historia de todo, hasta historia de miedo porque hay cosas ahí de cosas paranormales que pasan. No es lo mismo ir solo así por así que ir ya con el guía. Exacto, exacto. Ahí le van a contar cosas que quizás usted no puede apreciar al principio. También le invitamos a un recorrido coral por distintas partes de El Salvador a través del concierto País de Encanto de nuestro Coro Nacional de El Salvador este sábado 13 de agosto en el Teatro Alejandro Cotto en Suchitoto. Desde las 5 de la tarde, con este concierto, las voces líricas de referencia de El Salvador brinden homenaje a los grandes compositores y compositoras salvadoreños. Entre el repertorio preparado para el concierto está la canción Apulo de la compositora Lidia Villavicencio Olano, Can Calaqui Tunal, de la musicóloga y folclorista María de Barata y el carbonero del reconocido compositor Pancho Lara, entre otras. Así que imagínese un encuentro con la música nacional de autores nacionales que a lo mejor todo el mundo ha escuchado, o tal vez no, algunas no, pues ahí las puede escuchar. Una única función, Ricardo. Pero fíjese que el Coro está haciendo este recorrido en varios municipios, así que no se sienta triste si esta vez no puede ir por alguna razón. Seguramente dentro de poco va a estar llegando por ahí, por donde usted vive, de Santana, San Miguel, Sonsonate. Vamos a reforzar la fecha que es el 11 de agosto a las 5 de la tarde. El 13 de agosto. El 13, ah sí, el 13 de agosto, el 13 de agosto. A las 5 de la tarde en el Teatro Alejandro Cotto, ahí en Suchitoto. Y ese sí es gratis. Sí, la entrada a esta actividad es gratuita, así que ahí puede usted no tener una excusa para no ir, solo vaya y disfrute, que mire que el coro realmente es un elenco bien interesante, realmente, porque el juego de voces que hacen es todo un show. Así que aproveche, esta gente pasa ensayando durante toda la semana, y esas voces son privilegiadas. Y si no logro ir el sábado 13, ¿dónde van a estar próximamente? ¿O dónde me puedo comunicar yo para conocer dónde van a estar? En nuestra página web vamos a estar siempre compartiendo la actividad, igual en las redes sociales. Más adelante le vamos a decir en cuáles son las que puede usted ingresar para que pueda saber cuándo son las actividades que vienen, porque hay muchas. Obviamente, ahorita comenzamos con las de esta semana, ¿verdad? Sí, sí. Porque ya hablar de toda la agenda es inmensa. Es amplio, así a mí me encanta cada vez que viene Ricardo, porque siempre nos trae propuestas nuevas y diferentes. Y yo le pregunto, ¿ya conoce usted nuestros parques arqueológicos? Costa Sumal, Joya de Seren, Cihuatán, Casablanca o San Andrés. Ah, ya, ya los vi. Todos creo yo que ya los conozco. Ah, mire, qué bueno. Entonces, para aquellos que no los conocen, descubren nuestra riqueza patrimonial y haga turismo local, visitando de martes a domingo, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, y aproveche los recorridos guiados que tienen una duración de más o menos treinta y cinco a cuarenta y cinco minutos en estos sitios. Obviamente, como usted decía, en el caso del Palacio son detalles que usted a lo mejor solo de vista no lo va a lograr vislumbrar, apreciar, ¿verdad? O comprender que un guía le vaya diciendo, mire, esto usted puede preguntar, ¿y esto por qué es así? ¿y esto por qué es así? ¿y esto por qué es así? etc. Por ejemplo, vaya, por ejemplo, usted ve las estructuras y parece como que si fueran de cemento y realmente es una, por ejemplo, es una cobertura que los arqueólogos le ponen a la estructura, porque la estructura es de otro material. Eso es para protegerlo de las inclemencias del tiempo. Eso que se ve así como licito, ¿verdad? Eso es cemento que se le ha puesto encima de la estructura para protegerlo. Para proteger porque no se puede modificar. Entonces, hay que los, ¿cómo se llama? Los pueblos nuestros tenían esta tecnología, no, solo ponían esto para protegerlo. Por ejemplo, es un dato que le pueden dar los guías, que a lo mejor usted no lo conoce, ¿verdad? Por ponerle un ejemplo. Así que la entrada para estos sitios, a cualquiera de estos sitios, para salvadoreños es de un dólar, extranjero residente tres dólares y no residente cinco dólares. Esto es importante porque esto aplica en todos los espacios del ministerio. Los estudiantes salvadoreños con carnet vigente, personas con discapacidad física, adultos mayores de 60 años y menores de 12 años, no pagan ingresos ni a los teatros, ni a los parques, ni a ninguno de estos espacios del ministerio. Así que eso es importante porque si usted va en familia y tiene chiquitines y va con el abuelito, se lo paga usted y su esposo. Ay, muy bien. Los demás ya no pagan nada, ¿verdad? Porque le sale gratis la entrada. Bueno, ahí hablando ya de los sitios arqueológicos, también otra actividad que queremos que nos acompañen es para que disfruten la presentación de Sublimados, este 13 y 14 de agosto en el Teatro Nacional de Santa Ana. Sublimados. Así es, el sábado a las cinco de la tarde y el domingo a las cuatro de la tarde. Esto está a cargo de la Compañía Nacional de Danza, que presenta cuatro de sus más exitosas producciones bajo el título Sublimados. Es una conjugación de varias propuestas de danza. Las obras elegidas son Fuego entre Aire y Agua, que por ejemplo narra la historia de una dragona que desea procrear, pero su tamaño y burguedad, además de su fuego incontrolable, termina destruyéndolo todo. O también La Nueva Otredad, obra que en grandes rasgos resume cómo toda la humanidad se enfrentó a lo insano, inmortal y peligroso en el contexto de la pandemia. Aquí tenemos dos fechas, ¿verdad? Dos funciones. La Compañía Nacional de Danza se va a extender con estas presentaciones. Sí, sí, siempre hay más presentaciones. Todos nuestros elencos están haciendo recorridos a nivel de todo el país para dar a conocer estas propuestas. En este caso toca Santa Ana, puede que la otra semana sea en San Miguel, Sonzonate, Aguachapán. Ellos están movilizándose, incluso van a los cubos a hacer estas presentaciones. Así que el acceso es para todas las personas. En este caso, como es en el Teatro Nacional de Santa Ana, sí tiene un costo de ingreso, pero es un costo bastante simbólico. Para salvadoreños de un dólar, extranjeros residentes dos dólares y no residentes tres dólares, incluso más barato que en otros espacios. Así que tienen que aprovechar la oportunidad. Van para Santa Ana. Si ustedes andan por ahí en la ciudad morena, que recientemente estuvo de fiesta también, pues aprovechen de darse una ventasita ahí al Teatro Nacional y conocer también este espacio tan bonito que es el teatro. Y finalmente, le invitamos a descubrir sus espacios culturales visitando el Museo Regional de Oriente en San Miguel. Esto es para disfrutar de las exposiciones permanentes, arqueología en el oriente de El Salvador, cultura viva, artesanías y festividades de la zona oriental de El Salvador y acontecimientos históricos en el oriente de El Salvador. Ahí podemos ver la fachada exactamente del Museo Regional de Oriente. Estábamos hablando con usted que mucha gente conoce los museos de acá, el de Occidente en Santa Ana y de repente de San Miguel, solo la gente de San Miguel puede que lo conozca y a veces ni ellos, pero es una buena oportunidad para darse una ventasita. A veces ni siquiera sabemos que hay un museo en San Miguel. Exactamente. Hasta un teatro en San Miguel. Hasta un teatro en San Miguel. Así que les invitamos a visitarlo de miércoles a domingo de nueve de la mañana a tres de la tarde. También puede comprar sus entradas en nuestra página web ahí en la tienda en línea o en la taquilla del museo, ¿verdad? Para que pueda usted disfrutar de estas actividades, así como las presentaciones que ya le mencioné también pueden ser compradas en tienda en línea. Perfecto, mire. Sí, ¿faltaba una más? No, solo para contarle lo que usted me preguntó. ¿Dónde puede saber más de la agenda cultural? Obviamente en nuestra página web www.cultura.gov.cb creo que aquí está por acá www.cultura.gov.cb ahí puede ver en tienda en línea las actividades que tienen un costo en agenda cultural toda la sábana del mes de las actividades tanto occidente, oriente y zona paracentral y también en eventos donde están las actividades por día, hora y eventos que a usted le puede interesar. Y en el caso de las redes sociales que a lo mejor es lo que más fácil es que funciona a la gente, nos puede buscar en Facebook e Instagram como arroba mi cultura sb y en Twitter como arroba cultura sb nada más. así que la gente puede usted ver ahí todo lo que estamos posteando todos los días las actividades más cercanas aquellas cosas que le interese no solamente actividades también noticias también cuando hay concursos cuando hay este algún cuando se llama para ser parte de alguna investigación también ahí se puede hacer ah buenísimo ahí nos van a mantener súper informados entonces en mi cultura sb en redes sociales y en Twitter cultura sb Ricardo muchísimas gracias por toda la información hay mucho que hacer y mucho por descubrir así que ya tenemos planes para este fin de semana y para lo que resta de la semana gracias Ricardo nosotros así vamos a hacer una pausa y ya regresamos al regresar de la pausa entérate de las noticias más importantes e insólitas del mundo en la sección Notiola reír, comer, bailar nuestra felicidad sentir, vivir, amar no llena de bondad saber tu valor te lleva a explorar todo tu potencial como el salvador tu revista matutina que te llevará mucha alegría por el salvador 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 continuamos con más aquí en Huelo El Salvador y comenzamos con nuestra sección de noticias en esta ocasión tenemos esta frase de se está haciendo todo lo posible por el rescate y es en relación a los 10 mineros que están atrapados en Coahuila y es que el presidente de México Andrés Manuel López dijo el lunes casi al final de su conferencia de prensa que se está haciendo todo 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 para el rescate de estos 10 mineros que están atrapados desde el miércoles de la semana pasada por la tarde en Sabinas que es al norte del país dice que están siempre primero buscando rescatarlos están trabajando y la gente que está allá en el terreno son gente heroica y muy comprometida de eso se ha tratado en sus últimos días de ir a ver cómo va el trabajo porque el problema es que se inundaron tres pozos porque se supone y esa ha sido la hipótesis de que se rompieron las paredes de esta mina con otra que estaba abandonada que era bastante grande y tenía una acumulación de agua con mucha cantidad entonces al romperse se inundó la mina donde estaban esos 15 trabajadores que hasta el momento estos 5 se han salvado es así como este miércoles el pasado miércoles 3 de agosto las paredes de una mina en la comunidad de Agüijita colapsaron por esta inundación de tres pozos comunicados lo que ha dejado atrapados a 10 de los 15 mineros que trabajaban ahí según el presidente se han avanzado en la mitad del agua y en promedio se están sacando más de 300 litros por segundo agregó que se están apurando en sacar el agua para que entren pronto los rescatistas que están allá y que no han dejado de trabajar día y noche cuando se le preguntó cuál era el porcentaje de probabilidad de que estos mineros siguieran con vida López Obrador respondió que todos tienen fe nadie está pensando en otra cosa más que en el rescate y es que tienen muchísima fe y nos explica que cuando se trabaja en esas minas los mismos mineros hacen huecos o refugios y eso es lo que está pensando al final López Obrador pidió entender a los familiares de los mineros que algunos no estuvieron a gusto con su visita y la tildaron de hacer política yo no lo tomo mal cuando no es un servicio público y hace las cosas pensando en los demás cuando no se tiene problema de la conciencia se puede y se debe pensar siempre en pagar una cuota de humillación así lo comentaba él entonces todo eso se está dando allá en México y según vayan dando los avances se van informando ahorita todavía no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado con estos 10 mineros eran 15 5 se pudieron salvar pero por el momento no hay mayor información y se espera que este rescate sea muy pronto y en otras informaciones continúan las labores para sofocar el incendio en la planta de almacenamiento de petróleo en Cuba les vamos a contar un poquito fíjense que los bomberos cubanos trabajan desde el viernes sin cesar para intentar sofocar este incendio en la planta de almacenamiento de petróleo en Matanzas hasta el momento colapsaron tres tanques de combustible y un cuarto está en riesgo el presidente de Cuba quien permanece en el lugar desde que se desató el fuego ha sostenido reuniones diarias con los colaboradores para elaborar estrategias y coordinar el trabajo tener en cuenta que todos estamos participando en un hecho común contra el fuego que nos azota dijo el mandatario el día de ayer en una conferencia de prensa y según reporta el medio oficial del comité central del partido de Cuba no hay precedentes en la historia del país de un incendio como este el incendio ha tomado ahora una magnitud superior y ya están comprometidos los cuatro tanques de 50 mil nos encontramos defendiendo la terminal 321 donde se encuentran los tanques de productos claros principalmente evitando la propagación del incendio y teniendo en cuenta que el destello de estos tanques y la emisión del grupo el electrógeno ha provocado una propagación eso fue lo que dijo el teniente coronel Alexander Ábalos Jorge que es el segundo jefe del departamento nacional de extinción del cuerpo de bomberos de Cuba por su parte el director provincial de salud dijo en conferencia de prensa que una de las tareas más importantes es advertir a la población de los daños que genera el humo de este voraz incendio además expresó que se le recomienda a la población en los lugares que tengamos estas concentraciones de humo el uso de mascarilla en zonas abiertas son fundamentales personas que tienen hoy comorbilidades además llamó a evitar exponerse la lluvia en las zonas donde hay esta concentración de humo porque pudiera esta lluvia tener sustancias tóxicas esto fue lo que estaban anunciando y continúan siempre estas labores para sofocar el incendio en la planta de almacenamiento de petróleo en matanzas cuba y continuamos siempre con noticias que nos dejan boquiabiertos y en este caso abren la tumba de un general del antiguo egipto y hallan el libro de los muertos y al parecer esto solo se ha escuchado en películas esta noticia han abierto ese sarcófago que también incluye inscripciones del libro de los muertos y describe la resurrección del general y su viaje al más allá pues un grupo de científicos pertenecientes a uno de los datos porque es bastante interesante de todo lo que dice este libro muy bien y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de tecnología y de las actualizaciones que whatsapp nos va a presentar y fíjense que curioso porque whatsapp nos va a mostrar o mejor dicho verdad va a dejar de mostrarnos cuando ya estemos en línea y es que whatsapp anunció estas actualizaciones de privacidad del día de ayer entre ellas la posibilidad de que las personas revisen sus mensajes sin que los demás usuarios lo sepan la plataforma permitirá pronto que las personas controlen quien puede ver que están en línea también evitar que otros tomen capturas de pantallas de ciertos mensajes ojo ciertos mensajes y abandonar grupos sin notificar al canal entero o al grupo entero whatsapp tiene más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo y pertenece a meta matriz de facebook y al anunciar las actualizaciones en facebook e instagram el ceo dijo que la compañía seguiría creando nuevas formas de proteger tus mensajes y mantenerlos tan privados y seguros como las conversaciones cara a cara y es que durante mucho tiempo whatsapp ha promocionado el uso de cifrado de extremo a extremo lo que significa que solo el remitente y el destinatario de un mensaje pueden ver su contenido y al igual que otras plataformas de mensajería privada ya permite a sus usuarios enviar mensajes que desaparecen después de ciertos periodos establecidos sin embargo el año pasado whatsapp sufrió un intenso escrutinio luego de una actualización en sus términos de servicio en ese momento muchos usuarios expresaron su preocupación por una parte de la política de privacidad de whatsapp que detallaba el contenido que se comparte con la empresa matriz facebook la cual justamente tiene una reputación un poquito problemática en lo que concierne a la protección de los datos de los usuarios esta actualización llevó a muchas personas a utilizar signal otra popular plataforma de mensajería encriptada facebook también trató de disipar la confusión sobre la política y explicó que sus prácticas de intercambio de datos no eran nuevas y que no afectaban la forma en que las personas se comuniquen en privado con sus amigos o con sus familiares ahora dos de las nuevas funciones que llegan a whatsapp que te permitirán elegir quién puede ver cuando estás en línea y dejar los grupos en silencio comenzarán a implementarse para todos los usuarios este mes de agosto la herramienta para bloquear capturas de pantalla que estará disponible en los mensajes destinados a verse sólo una vez aún se está poniendo a prueba y se supone que estará disponible más adelante esto según whatsapp así que aquí tenemos ya las actualizaciones uno nosotros vamos a decidir quién a quién le vamos a permitir vernos en línea y lo segundo es que ya vamos a poder dejar estos grupos de whatsapp sin que todo el grupo se alarme se da cuenta que cuando usted deja el grupo de whatsapp anayansi se ha salido del grupo ya todos se comienzan a alarmar y por qué y por qué bueno ahora ya muchos lo vamos a poder hacer y dejarlos en silencio hasta acá con nuestra sección notíola pero Dani tiene información continuamos con más aquí en hola y mire mientras se pronostican ráfagas de estornudos influenciados por ondas gripales desde el norte con altas probabilidades de lagrimeos torrenciales y malestares generales si dices gripe yo digo viro toma virogrip que alivia los molestos síntomas de la gripe incluyendo la tos con sus presentaciones virogrip health caps que son virogrip limón en polvo soluble y virogrip jarabe también ellos cuentan con virogrip AM que no produce sueño y con virogrip PM que ayuda a conciliarlo y así nos despedimos de la congestión de la fiebre hay el dolor de cabeza y cuerpo lagrimeo la tos y hasta del mal humor virogrip mi tratamiento de confianza virogrip es salud calidad vijosa y que bueno verdad que pueda tener esas presentaciones usted puede optar si es una persona que anda rapidito por la health caps si usted también quiere relajarse un poquito está virogrip polvo soluble y también si tiene alguna molestia en la garganta puede beber virogrip jarabe estas presentaciones nos las da gracias virogrip y por supuesto en su presentación am y pm con eso nosotros vamos con más de hola si dices gripe yo digo viro virogrip mi tratamiento de confianza virogrip am y virogrip pm presentó y ya se encuentra con nosotros Orlando Carranza y le traemos algo muy importante así que preste bastante atención se lo mencionábamos en la mañana si usted puede comer pero también es importante hacer ejercicio y no importa si usted dice no quiero moverme de mi casa porque se están riendo pero usted lo puede hacer desde su casa así que ya le damos la bienvenida nos va a hablar acerca de aplicaciones para hacer ejercicio de que se está riendo la mejor aplicación es no comer eso me dijo Orlando como vas a creer yo quiero comer el caballero nos dice que si yo quiero comer pero hacer ejercicio pero en medidas adecuadas o sea eso si en medidas adecuadas yo como lo decía al inicio a menos que se vaya a comer lo que se van a comer aquí más tarde entonces ahí no sé no sé ahí sí no sé mire no comemos lo que traemos y después hacemos ejercicio de estas aplicaciones así es va empecemos entonces anunciando cuáles son esas aplicaciones para hacer ejercicio mire como como aquel tema polémico de la nada vean pero que hay que hacer ejercicio hay que hacer ejercicio no la verdad es que con la tecnología podemos hacer un montón de cosas y una de las una de las cosas que traemos hoy son aplicaciones que usted puede cargar para hacer ejercicio en casa o para acompañar el ejercicio que ya se está haciendo en diferentes cosas pero las primeras aplicaciones que vamos a ver ahorita sirven para eso para que si usted no tiene ninguna idea y quiere comenzar pueda comenzar de la nada con un sistema que le vaya llevando como ese registro y esa continuación y evolución que uno necesita porque ni modo que el primer día y vaya a querer agarrar una pesa de 400 libras no lo va a lograr pero definitivamente ese crecimiento si lo puede llevar a través de aplicaciones y una aplicación que a mí me gustó mucho conocerla verla porque si bien es cierto tenemos que aprender a manejar la comida con los ejercicios fue 8Field o sea es una aplicación que usted puede bajar es gratuito todas las aplicaciones estas son gratis están para iOS y Android pero ojo siempre van a tener una parte que es pagada pero en este caso 8Field lo que le sirve es que le da información de ejercicios y también le da información nutricional ah o sea completa completa entonces dependiendo de lo que uno quiera conseguir esta aplicación me va a decir por donde me debo de ir de los ejercicios que yo debo de hacer según la inteligencia y te indican el peso con el que debes trabajar o no fíjate que es más que todo como esto está preparado para casas entonces no te están dejando como mucho peso o proporciones de elementos que tú no puedas tener fácil en la casa sino que lo que te ponen es hacer más funcional entonces sirve más para bajar peso que para aumentar masa es correcto ok pero es súper bueno porque yo creo que cuando las personas de no hacer nada a poder pasar a hacer un poco de ejercicio ejercicios funcionales que justamente no necesitas irte a comprar el equipo simplemente con el peso de tu cuerpo a veces es suficiente o vas al mar también y ya tenés esa aplicación que te indica qué hacer lo que sucede es que están hechos bueno aquí bueno ahí lo pueden ver tiene bastantes elementos de tábata tiene bastantes elementos de cómo uno debería de estar y prácticamente es para eso es para que yo pueda ir modificando y yo pueda ir encontrando una forma de cómo administrar me encanta que te pongas cuál es tu objetivo y te ponen los diferentes tipos de cuerpo o sea la verdad es que la aplicación es bien interesante y no hace ejercicio por mitad mentira ahí tienes que pagar mentira llega el cirujano después de los seis meses de la aplicación le llega el cirujano que malo pero imagínate hasta te dicen qué tipo de cuerpo querés mira la verdad es que sí es importante porque tú puedes ir determinando cosas puntuales y objetivos puntuales pero te los mezclas con comida te los mezclas con todo entonces la aplicación Adfit de hecho en el mundo de las app stores de Apple está entre las diez del top diez de ejercicio que tiene Apple hay otras cuantas hay unas que son muy buenas pero sí son de paga y precisamente por eso era que no que no están aquí aquí estamos privilegiando las que no me van a cobrar de entrada sino que si quiero algo más pues ya lo vemos lo compro dentro de la app es correcto luego hay una aplicación que se llama ejercicio en casa esa es bien puntual y me dice exactamente qué es lo que voy a qué es lo que voy a alcanzar aquí pensando en que usted está en la casa quiere quiere comenzar quiere empezar a hacer algo entonces ejercicio en casa tiene bien puntual es una aplicación sumamente sencilla pero por su sencilla ejercicio en casa es que usted puede lograr avanzar rápido yo hice esta yo hice un tiempo de esta es súper buena te va incluso dando los tiempos ¿verdad? correcto te hace pip 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 y ahí comienza a contar el tiempo creo que hasta puedes poner música o sea esto lo que hace es que usted no se vaya a pasar de lo que tenga que hacer porque si es importante una de las cosas que sucede con los videos de YouTube por ejemplo en cuando alguien no sabe y se deja ir porque el entrenador se ve bien o la entrenadora se ve bien de repente usted no sabe qué tipo de ejercicio se está echando y puede lastimarse puede tener lesiones entonces o es más del tiempo que usted debe de hacer en ese momento entonces hay que tener mucho cuidado no le digo no lo haga hágalo porque es mejor es mejor que se vaya preparando pero si tienen que reconocer que cada vez que nos metemos a un tema de ejercicios el tiempo y la capacidad y la fuerza la determina usted no la determina ni el video ni la aplicación necesariamente porque es su cuerpo y el único que va a saber que le duele la rodilla o que le duele el cuello o que el brazo o que el músculo y que tal entonces hay que saberlo mantener no es que le esté dando publicidad a esa pero ya la probé incluso cuando usted ve algún ejercicio que a mí me pasaba porque no había hecho ejercicio antes no entendés cómo hacerlo y no lo querés hacer mal le das click y ahí te dice pone como tus brazos en tal posición lo hace súper lento el muñequito para que usted entienda cómo tiene que hacerlo y tal cual usted elige ¿verdad? principiante si apenas va empezando si está avanzado entonces yo creo que eso es muy cierto ¿verdad? uno se va acoplando también así va iniciando no va a poner algo muy potente porque te puedes lesionar o así te puedes decepcionar entonces siento que si va como a la medida de lo que uno le programa correcto entonces y ahí después le dice gracias muñequito ¿verdad? muy bien hecho te da una medallita cada vez que te ve en serio y en la semana porque a veces una aplicación en busca es que sea constante ¿verdad? entonces te dan premio semanal de hecho estas psicológicamente es lo que te funciona para que tú puedas decir va yo quiero mi badge o quiero mi medallita del viernes porque el récord del mes el récord del todo el año el récord de tal y tal me funciona psicológicamente mira fíjate que no por supuesto pero pero yo le voy a decir algo que me dijo un entrenador y un saludo a David que no me está viendo pero así porque está trabajando pero 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 él sí ahí le voy a contar después pero él me dijo una vez cuando yo le dije mira o sea tengo seis meses y yo no veo mayor cosa ¿cando te ibas a casar? no te estoy diciendo hace un buen rato hace un montón yo le digo seis meses y no veo movimiento y me dice sí lo que pasa es que vos querés bajar el seis meses lo que te comiste en seis años no se puede ese día a mí como que me dio un golpe de pap ¿vea? y fue como tienes razón o sea las metas tienen que ser reales y es un proceso y aparte de eso que cuando uno está en ese esfuerzo hay que ponerse metas reales entonces a mí sí me gustan las tú y aquí voy a ser súper sincero tú porque tienes una condición muy buena para ti tú te mides por la medida este pantalón no me quedaba así ya eso es una alarma para decir ok tengo que hacer A o esta camisa o lo que sea pero cuando usted está avanzando que no va a haber mayor cambio y hay que aceptar que es así el hecho de poder decir y que alguien le diga ¿sabes qué? buen trabajo hiciste 20 ejercicios este mes cuando yo no hacía uno ¿vea? entonces ya uno dice no yo voy a seguir y tengo que seguir y definitivamente la consistencia es uno de los valores importantes que las aplicaciones buscan poder poder darle ese ese golpe psicológico a usted decirle bien hecho porque también como lo hace uno solo que siempre el ejercicio en con más gente mejor o se puede dar uno más 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 motivación más motivación correcto para poder hacer las cosas pero si uno lo va a hacer solito tiene alguien que está que le va llevando y que te dice hey hoy lograste esto hoy fue tu mejor carrera que ya vamos a ver una que te dice eso hoy fue tu mejor distancia hoy fue tu mejor no sé qué entonces uno uno se emociona y ya es como como poder llevarlo la tercera aplicación de esas dos ahorita me motiva más la primera yo me imagino yo me imagino que me imaginé que sí la tercera aplicación es para la gente que alega que no tiene tiempo y se llama entrenamiento de siete minutos ya ven esa es esa es si usted dice es que yo no tengo tiempo mentira siete minutos necesita esto ojo va a ser más largo pero activar el cuerpo en siete minutos lo va a poder hacer entonces son siete minutos continuos siete minutos continuos es un Tabata es el icono pero los Tabata son chivos son chivos hay una cancioncita que es de para Tabata a mi si me gusta la de Eye of the Tiger pero hecho para Tabata ah sí no de hecho si hay una hay de un montón pero te empieza y te dice bienvenido a la batalla y empieza welcome to the battle y empieza y te va llevando los tiempos y uno así como ya cállate pero los Tabata son súper buenos también dependiendo del ejercicio que hagas así es como trabajas la intensidad lo que pasa es que ahí sí es full cardio y uno para bajar de peso definitivamente es cardio con un poquito de pesa también siempre el músculo va a ser importante que lo vaya reforzando no soy entrenador de mucho menos soy cliente entrenador pero por el mismo hecho de estar en esto ya un buen rato ya también no es que uno se haga desconocido de todo esto porque pues sí depende de lo que le eche al cuerpo pero esta aplicación de siete minutos lo que le va a hacer es darle instrucciones para que usted haga Tabatas en siete minutos y que lo invierta de la mejor forma le pone los tiempos le pone todo por eso le digo es para gente que alega que no tiene tiempo y con siete minutos puede hacer ejercicio diario tiene una fase gratuita y tiene otro tipo de ejercicios cuando uno lo evoluciona ya hay ya porque pues sí uno llega y se aburre por ciertas ciertas líneas ya hay una fase de paga pero para empezar creo que va súper bien el hecho que usted pueda tener una aplicación que le dé siete minutos de intensidad en el día ojo con eso siete minutos así se llama siete minutos siete minutos entrenamiento de siete minutos lo puede buscar tanto ojo todas estas aplicaciones son para Android y son para iOS o sea no importa ahorita el dispositivo que se tenga lo va a encontrar ok la cuarta aplicación es una de las que yo más uso y es Strava Strava es una aplicación para gente que hace rutas o sea por ejemplo correr ciclismo y todas estas que tengan que ver con urbano incluso si hace crossfit si hace ejercicio si hace ejercicio funcional si hace boxeo tiene aproximadamente cuarenta cuarenta tipo de disciplinas que uno puede utilizar pero la gracia de Strava es crear una comunidad alrededor del deporte y no solamente eso sino que me mide me dice cuánto tiempo llevo esta por ejemplo esta si me dice en esta calle en específico es tu mejor tiempo en esta esta ruta que tú has hecho X cantidad de veces y te dice cuántas veces es tu mejor tiempo entonces te pone medallas por ejemplo te doy una medalla de primer lugar por esta distancia este con respecto a tal persona tú estás y llevas tanto tiempo has corrido tantas veces o sea que si te mide con otras personas te mide totalmente todo entonces tú podés incluso cuando vos vas con amigos y van a hacer una ruta tú puedes meterlos en la carrera de ellos entonces tú vas literalmente con ellos pero todos son medidos no sé qué tanto me gustaría meter a mis amigos en la carrera es que es bien personal la verdad porque a mí no me gusta competir contra ellos porque no me gusta medir el progreso de ellos ni con los míos porque cada quien lleva su propio ritmo pero a los que les gusta está bien por eso yo digo no sé qué tanto me gustaría a mí porque yo llevo un ritmo diferente al de los demás y no me gusta estarme comparando el progreso de los otros pero es que nuestro progreso es como no es que no es progreso no pero ahí no es pero ahí no es pero ahí no es un progreso pero es que ahí no es un progreso de ah hoy hiciste tanto en calorías no sino que es en una carrera que en una carrera tú aunque no lo querrás y aunque corras solita tú estás corriendo contra alguien y estás corriendo contra ti misma si tú vas sola entonces tú decís vaya esta carrera me dice yo me gusta así claro no es obligación no pero lo puedes hacer yo personalmente no me gustaría aquí meter a todos mis amigos personalmente me imagino que pues si a los que van a correr así con todos los demás sí pero a mí no no mentira no la verdad es que sí o sea es una de las posibilidades de la aplicación lo puedes hacer para tu tranquilidad y para quitar la broma de esto realmente no hay mucha gente que haga eso de estar metiendo a sus amigos aunque corran ahí mismo y corran con la misma aplicación ok pero lo que sí puedes hacer es que si vos ves y yo te tengo en mi aplicación y me aparece tu carrera de ese día yo te puedo dar un like y te puedo decir hey sabes que arreglase súper bien porque sí me aparece que lograste entonces sí puedo darte como como hacerte la upa de que va súper bien y que chivo que es lo que estás haciendo entonces esa comunidad es interesante ahora lo más interesante es las mediciones personales mediciones de distancia tiempo capa ritmo la cadencia cómo es que vas moviéndote en tu línea y aplica súper bien para la gente que hace bici que eso se ha hecho como una tendencia también los que hacen running y ya cualquier otro tipo de ejercicio también te mide entonces Strava sí se utiliza bastante y va a encontrar que hay mucha gente en Strava pero claro si a usted no le gusta dar información de lo que hace tranquilamente también la aplicación le da la privacidad te da privacidad porque incluso si tú quieres compartir una carrera y saliste de un punto que no quieres mostrar te permite que quites ese pedazo entonces sí te da niveles de seguridad y niveles de de privacidad vaya pero en ese sentido la otra aplicación y la quinta es My Fitness Pal que ese yo creo que todos lo hemos usado alguna vez ¿cuál es esa? My Fitness Pal es esa es una aplicación para que vos me das tu comida no es para que haya ejercicio es para que haya ejercicio mental en qué es lo que se come entonces ¿qué hace la aplicación? la aplicación me dice o me pide que yo le veta la información de lo que yo me comí no importa lo que yo me comí y hace la asociación eso es lo chivo hace la asociación con todos los demás dispositivos que tú tengas ya sea un watch de medición a cualquiera aplicaciones si tú tenés estas aplicaciones de esta aplicación te dice cuánto has consumido carga calórica y todo lo demás y cuánto ha botado también correcto entonces lo que hace la aplicación esta es que agarra tu comida lo que sea que te hayas comido ese día te lo compara con lo que tiene en la data en ese momento y te dice ok hoy comiste mal hoy comiste bien o si no has terminado el día te dice hasta dónde puedes moverte entonces te ha ganado una porción de pizza una porción de por qué realmente le voy a decir una cosa yo sí aprendí a la brava que la medición de la comida es importante si usted quiere conseguir una meta a nivel de reducción de peso puntualmente uno puede tener su dieta y uno puede comer lo que quiera pero se come medido entonces esta aplicación sirve para que yo pueda tener esa medición y yo pueda tener conciencia qué es lo que me estoy comiendo y muchos de los malos hábitos que podemos tener porque a veces podemos comer muy bien pero hay hábitos que nos que nos que nos crucifican el alcohol podría ser uno por ejemplo el alcohol un exceso de alcohol porque tomar alcohol no es malo pero el exceso es malo o un dulce no es malo pero mucho dulce es malo entonces ese tipo de cosas ir y caer en la cuenta de qué es lo que va si es algo que sería interesante y MyFitnessPal si me sirve obviamente yo tengo que tener la disciplina de meterle información pero si me sirve para llevar ese control así que esta no lo va a poner a hacer ejercicio simplemente le va a poner a hacer ejercicios mentales para que usted aprenda y que usted sepa cómo es que está comiendo ahorita y qué es lo que tiene que dejar de hacer y aunque no le me va a parecer y porque ya se me acabó el tiempo solo les quiero dejar una aplicación que se les voy a decir que es wake out es un reminder de ejercicios divertidos y este es para la gente que está en la oficina o para la gente que está haciendo home office que lo que hace la aplicación es que después de cierto tiempo me manda una alerta y me dice hey sabes qué tenés que hacer ejercicio ahorita y son ejercicios simples que yo estoy sentado de estiramiento entonces me empieza me pone a hacer ejercicio o me dice empieza a mover las piernas o parate y sentate cosas súper simples que uno puede hacer al estar en la oficina o al estar en un lugar y aunque parezca ridículo pero realmente es importante porque el sedentarismo es lo que está atacando esta aplicación esta aplicación si no está para Android solo está para iOS pero me pareció bien interesante el uso del ejercicio cuando se lo tiene dentro de la oficina yo también tengo una que me recuerda que ya pasé sentada mucho tiempo entonces que me levante dice levantate yo creo que vos saben la de tener y también hay una de respiración que durante el día yo me he puesto como de meta tres minutos en la mañana en la tarde de aprender a respirar y siempre me tira la alarma y yo digo voy a tomarme mi minuto de paz ya sea que esté en el carro que esté en el cuarto o lo que sea ese minuto para aprender a respirar y todo a mí viendo como los niveles de oxígeno y todo pero para que también tú te relajes pues claro realmente lo único que yo le voy a recomendar porque si he visto casos es manejar y administrar su ansiedad hay gente que por ejemplo con un smartwatch o con un reloj inteligente entran en una ansiedad súper fea por tener que cumplir con las metas por eso tengan cuidado con las metas que se colocan porque el dispositivo también se mueve según lo que usted le diga o sea si usted quiere tener una meta súper alta el dispositivo va a reaccionar a eso pero hay que ser realista o sea con qué yo me puedo mover bien y definitivamente consulte con un experto también que le pueda ayudar en qué es lo que usted necesita y póngase esas metas porque si no va a parecer frustrado toda la vida porque nunca va a alcanzar una meta que es muy alta y no la necesito en este momento la recomendación más sana es actívese actívese al día póngase reminders de decir ah vaya hoy voy a respirar tres veces que eso es súper sano y te felicito por eso porque es súper bien yo a veces no lo hago y tengo una penetración y es como es como va está bien hay que respirar porque el día es una locura entonces deténgase y viva también y esto le va a servir para que usted pueda vivir un poquito más porque definitivamente la salud es importante y no importa en qué condición esté al final actívese y la tecnología nos puede ayudar también para eso muchísimas gracias Orlando yo creo que cualquiera de esas aplicaciones le puede servir bien porque de estar haciendo nada a pasar a ser algo aunque sea pequeño créame que va a usted comenzar y va a notar la diferencia Orlando también las redes sociales para que la gente te pueda seguir en Twitter o Carranza V y en Instagram estoy como Orlando punto Carranza V así que ahí estamos a la orden siempre también en Rocket Communications Consulting que para lo que necesiten marketing e innovación siempre se me olvida el I pero es innovación perfecto ahí están todas esas aplicaciones que le van a servir mucho y si tiene usted también alguna consulta en cuanto a alguna otra aplicación pues ahí está no y si tiene aplicaciones mandalas aquí nosotros las probamos ay sí podemos hacer porque no no todo es ley va sino que usted compártela y veamos si funcionan sí porque no todas funcionan no eso es verdad o sea yo le doy aplicaciones investigadas unas que sí uso otras que no ahí van dos que no uso pero pero que sí hay un algo que me dice que son buenas y que sí se las puedo recomendar sí sepa que jamás le voy a recomendar algo que no conozca pero pero hey a la experiencia que usted pueda tener sobre aplicaciones compártalas con nosotros y nosotros las vamos a poder compartir también con las demás personas así que ahí estamos a la orden gracias gracias Orlando nosotros así vamos a continuar con Malteo ya reír comer bailar nuestra felicidad sentir mi vida mal nos llena de bondad ya ver tu valor te lleva a explorar todo tu potencial oh el salvador tu revista más futura que te llevará mucha alegría oh el salvador oh el salvador oh el salvador good morning people reír comer bailar nuestra felicidad sentir mi vida mal nos llena de bondad saber tu valor te lleva a explorar todo tu potencial tu poder salvador hiper mega torito torito señores se encuentra con nosotros y mire que delicias y es que aquí hay un olor que yo no les puedo explicar en el set Enrique Quirón el chef se encuentra con nosotros bienvenidos gracias gracias muy amable por el espacio en televisión ay no nosotros contentas de darle este espacio usted sabe por qué bueno estamos para servirle usted me dirá porque nosotras comemos porque nosotras disfrutamos y con en la otra sección vi que no pero bueno porque necesitaba esa aplicación es que él no estuvo en la mañana cuando yo dije yo prefiero comer hay quienes se miden con la comida pero no o sea yo no me mido con la comida por eso es que hago ejercicio porque no me gusta privarme de los placeres de la vida porque me voy a privar entonces estoy súper feliz de poder probar esta hiper mega torta tenemos el récord mundial de la torta más grande hecha a nivel nacional llevamos dos años ya consecutivos en ese nivel verdad y esperamos seguir así a ver quién nos compite mire cuando me digan vaya pues Dani una torta vaya pues una torta una torta a ver cuéntenos los ingredientes que trae también háblenos un poco del tamaño cómo surgió la idea de hecho la torta el hiper mega torito crees nació en pandemia cuando tuvimos la situación de la pandemia no teníamos otra opción que ver cómo hacíamos que las familias estuvieran en la casa verdad y pues comieran comieran juntos verdad entonces surgió la idea pues yo había estado en otros países y hemos visto ese tipo de comidas así entonces le dimos el toque salvadoreño y un poco de tejano y un poco europeo así es que va una mezcla de todo que rico y pues la descubrieron la torta ha sido la gente que la ha probado aquí en El Salvador le ha gustado tiene un peso de 8.50 casi 9 libras en total con todos sus ingredientes y pues es un algo de 36 centímetros nuestro pan hemos probado con diferentes panaderías ninguno lo ha podido hacer llegamos a la conclusión de hacerlo nosotros igual la torta de res que lleva que son las dos capas de res lleva una receta especial o sea no lleva ni siquiera una lleva dos lleva dos los ingredientes son dos capas de res grandes lleva tocino lleva costilla lleva cuatro huevos lleva salsa de aguacate lleva lechuga chimol y papas fritas se le antoja se le antoja se le antoja aquí todos queremos probar ya esa hiper mega torta así que ah que le parece si le ayudamos o armamos lo primero es partir el pan verdad vamos a partir el pan si ese pan lo se porque a mi se me va ese pan se ve se ve delicioso de verdad que como que estuviera viendo una torta en chiquito si la logra pesar si la logra pesar es prácticamente casi libra y algo solo el pan una libra de pan si es un poquito está recién hecho hoy en la mañana se hizo así que está fresquito se siente se siente huele bien bueno chefa donde están ubicados estamos en el parque temático del principito tenemos una taquería humildemente ahí con canopis y todo es un fuck truck de comida cuando llegó la pandemia pues estábamos en el centro y de ahí nos tuvimos que trasladar para el principito gracias a que la alcaldía de Sanatecla nos dio la oportunidad de trabajar y pues ahí estamos verdad y los domicilios que es lo que más nos ayuda bastante como podemos hacer entonces para pedir pues usted puede pedir 76 83 16 97 y llegar a buscar en nuestras aplicaciones en Facebook y en Instagram siempre queretaco le vamos a meter un poquito de salsita de aguacate ay que rico esta es una receta especial de salsita de aguacate esa es de ustedes todos los le iba a poner chile imagínense chile no no que bien que no deme ese bote lo voy a esconder ahora ese chile también todas las recetas que llevan las salsas y todo son secretos prácticamente de nosotros si es que esto no lo va a poder hacer usted señora no usted tiene que ir a probar porque hacer eso está complicado si usted mide una y come los cuatro hombre estoy segura mire fíjese que hicimos hicimos un reto porque los hombres son terribles mire hemos hecho retos con varios tiktokers con varios influencers con varios influyentes y les he dicho que si se comen esta torta yo solo en 30 minutos yo les doy 200 dólares mire fíjese que aquí hay un equipo que acaba de ganar pero son tres ahí tienen que designar a uno nada más solo uno ajá ahí tienen que designar porque en 30 minutos una guerra hicimos una competencia a ver quién comía más hot dogs ajá éramos tres cuan 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 ellos se comieron 12 y nosotros nos comimos 7 entonces ustedes tienen que designar quizás a uno para ver porque aquí acaban de ganar verdad para ver si es cierto yo soy realista yo esto no me lo comería no tal vez me lo comería en un día un día en un día se lo come ahora se lo han comido entre 6 personas pero solo en los dos años que tenemos de ser el reto solo dos personas se lo han comido y les he dado hemos apostado dependiendo porque hay gente que la mira y dice apostemos mejor menos entonces ya venimos y los que han apostado menos y se lo han comido porque uno ha ganado 100 dólares y el otro 50 hasta ahí hemos estado yo una cora podría apostarle porque esto se ve grandote 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 y tu esposo Ana no crees está pensando quién lo va a hacer quién me puede dar pisto tal vez podemos hacer un concurso ahí en el parquecito ponemos unos canopis y ahí hacemos el concurso pues si llevemos a alguien quién va a comer celato que nos dejen bien Ana alguien que nos dejen bien esa costilla es costilla de rivais ya la traemos por tiempo de cocina mira es que viene bien el problema es este grande y viene cargadísima cargadísima pues no aquí nadie se la come ya lo vi las criaturas se pusieron así hasta triste lo veo ya es que yo por eso te digo entre dos y viene acompañada de papas fritas las papas fritas padecimos junto con los cuatro huevos y el queso cheddar no hombre que rico esta delicia suena pero no eso esto no lo podemos comer no sé yo diría que unas cinco personas aquí es que aquí somos muchos quizás sí aquí somos pediríamos dos de esas para todos es que lleva un montón es que yo no sé cómo hacen también usted de verdad que le dije que me callarían pero de verdad qué bárbaro como la idea aunque créanme que es súper buena porque para la familia esto es más que suficiente fíjense que ha llegado familia y me dice miren sorprendanme qué me puede dar mire le dije le doy con esta comencéis y si han comido bien tranquilamente si yo creo que bien comencéis cuánto es el costo de la torta ahorita está en 28.50 más el precio del delivery del delivery más el precio del delivery entonces pero mira trae todo la verdad yo creo que ya solo con la cocina te llenar aparte la carne el huevo la torta no es que demasiada demasiada comida pero para los que son amantes de la comidita creo que eso va a ser comer Dani o sea una cosa es ver el pan con la lechuga pero otra cosa es verlo así estoy impactada yo quisiera ver la foto de la persona que dice que lo ha logrado ahí está en la página de nuestra página en Facebook ¿cómo las encontramos? en Facebook estamos como en Queretaco y en Instagram estamos como Queretaco Place Queretaco búsquelos ahí en redes sociales si se quieren de hecho hemos hecho varios retos hemos hecho el de un metro de burrito que es un metro es una bandeja así así que no solo son no nuestra comida por eso se llama Queretaco viene de la región de Querétaro algunas recetas ¿verdad? y pues hemos hecho una fusión de todos ok o sea que vamos a poder encontrar tacos tacos de birria metros de burrito la especialidad que es el torito estoy impactada mira ahí en la pantalla ustedes dirían un hombre bien chiquita es de tamaño normal no 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 yo ahorita estoy impactada en serio esto no es poquito esto es un montón que es nuestra cabeza creo sí Dani honestamente sí ni vos ni yo hacemos una carne Dios mío es enorme definitivamente se tiene que probarla si probé yo un pedacito de carne y el sabor está bien rico así que aparte de extraer un montón de ingredientes los sabores son bien buenos de cada uno yo creo que a quien le guste la comida mexicana o esa comida como tésame le va a gustar un montón sí lo va a disfrutar un montón sí qué rico es que se ve bien bueno la verdad las papas van con el huevo ven hija sí ahorita vamos a tirar las papas fritas van acá adentro sí van aquí la vamos a acomodar no Ana si esto está para para alguien que es bueno para el diente como dicen wow aquí le voy a hacer una barrera sí yo nunca había visto una así es que enorme yo de verdad nunca había visto una tan grande con razón tienen el récord es que lo que pasa es que tratamos la manera de hacer algo que nadie tenga diferente claro diferente que la gente diga wow yo lo quiero quiero compartir en familia en pandemia nosotros tuvimos una buena demanda gracias a Dios y al reportaje que nos hicieron verdad entonces este pues la gente se dio cuenta de que así no la podía comer sola no así no se puede me decían mire cuando me la traiga traigame la partida les digo de antemano no se puede llevar partida porque ya no sé si lo logran ver si la parto ahorita se saldrían los ingredientes en el delivery verdad entonces ahí la parte está en su casita mire y como las manda para la casa porque va en una caja de pastel ah ok tiene sentido ahora verdad porque lleva una caja de pastel ya vas a la medida lleva la medida lleva todo bien cuadrado si elabora en el pan es bien difícil encontrar algún hemos ido a varias panaderías y en ninguna lo que pasa es que como tiene que ser un sabor crujiente de arriba y esponjocito de adentro o sea lleva tiene un poquito si lleva su técnica no le gusta el pastel porque ay no lo dulce no me gusta este podría ser el pastel de cumpleaños para cumpleaños no ha pedido así de pastel de cumpleaños Nelly ella es la próxima a cumplir año no eso está demasiado mira hasta me alejo es que me alejo para ver la dimensión no es que pero está enorme pero vos cuánto calculas que te podrías comer un cuarto yo dije que me la comía en todo un día pero yo creo que me la comería en dos días es que está muy grande es que está muy grande sí cuando vi el pan sí dije en un día pero cuando ya veo todo lo que le ponen ya no niña no 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 mucho menos mucho más una semana es que mira ahí va costilla van dos sortas de carne van obviamente las papas el huevo el queso no sé no sé si lo lograría la verdad wow ahí está luego se tira en la plancha la tiramos aquí pero lástima que no tenemos una pincha pero se tira en la plancha para calentar y ya está lista se le pone un pincho aquí está lista ya para comer ok Dani ya está lista para probar estoy encantada estoy encantada de verdad yo apostaba que usted se la podría comer en media hora cree en media hora 300 dólares ya de una vez 29 minutos dice aquí le apuestan 200 dólares ¿quién la quiere por ti? el señor por mitad no 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 30 minutos él me dio el cuchillo para que la partida no todavía no yo quiero tomarle una foto bueno tomarle una foto sí no la apartamos recalquemos chef dónde podemos llegar cómo podemos hacer para pedir y qué vamos a poder encontrar en Querétaro pues Queretaco Queretaco la taquería Queretaco está en el parque temático El Principito enfrente de la panadería San Martín tenemos un fuck truck ahí de comida y hemos puesto unos canopis para que sea un concepto familiar Queretaco tiene tacos burros quesadillas tacos de birra todo en concepto mexicano del estilo de Querétaro así lo sé nos puede encontrar en Querétaro Queretaco Facebook y Queretaco Queretaco Place en Instagram vaya ahí está para que usted pueda pedir y la pruebe en familia esto es recomendado en familia o si tiene como algún que de repente van a ayudar los amigos o algo así ya han llegado en familia a cumpleaños ya ven ya ven ya ven Dani no me deja partirla todavía porque dice que en nuestra página aparecen varios yo quiero tomarle una foto a usted para que la gente no se la crea vale pues tómale ahorita porque yo la quiero partir ya si tuviera una báscula créanme que se dieran el peso yo le dije 8 libras este hombre debe ser fuerte porque esa cosa pesa vaya pongámonos para la foto vamos a ponerlo para la foto y lo vamos a partir entonces que yo estoy impactada yo a ver si estoy emocionada vale la foto uno dos ya otra más uno dos tres vaya hoy si la puedo partir Dani lo peor que ni siquiera sé por dónde comenzar créanme si puedes partir pasteles exacto no pero le va a sacar el si le va a sacar su juguito ay yo me estoy comiendo las papas están bien buenas vaya que barbaridad ahorita vemos si ya está lista para ser mamá ya Dani yo ya estoy lista desde hace dos años para ser mamá siempre parto aquí otras manos necesitamos aquí encontré una costilla aquí sí encontró una costilla sí ahí encontró la costilla al otro lado ay no te voy a levantar se la pasó llevando la costilla no ahí la dejé ahí la voy a meter ya la cuchillo ah ahí está oiga que mal se están burlando de mi corte que me ha quedado bien recto dicen como que si fuera la carretera de los chorros dicen ay Dios mío qué malvados hay una papa mire pero si come si comemos y usted que cree los que se burlaron de la carretera los churnoles voy a dar son los primeros que van a comer ahorita chef muchísimas gracias gracias a ustedes el tiempo en televisión estamos a las órdenes saben que lo voy a partir como que si fuera una pizza así lo voy a partir va quien quiera la primera porción quien viene primero Dani ok Dani yo estaba bien emocionada que la probaran como que es pastel como que es pastel bueno ahí está lo pueden buscar en sus redes sociales y hacer sus pedidos muchísimas gracias chef a las órdenes ya la mía ya 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 vaya mira ok Dani todo me quedo dentro pero no hay problema probar no importa espérense aquí vamos aquí lo vamos a disfrutar muchas gracias bueno Dani ¿qué tal? rico muy bueno va ahí está ya saben nuestra recomendación de este día para que ustedes vayan y prueben nosotros vamos a comer con más leola te dije esto aquí mira de bondad saber o tu valor te lleva a explorar todo tu potencial como el salvador o el salvador tu revista matutina que te llevará mucha alegría o el salvador o el salvador good morning people ¿sabían ustedes que aparte del agua de coco y de la comida de coco también se puede sacar el sustrato y la fibra de coco hoy en su cápsula piensa verde vamos a averiguar todo acerca de este emprendimiento coco 360 y bueno estamos en el taller listos aquí con René Ladenda Verde que él es cofundador de coco 360 René gracias por recibirnos muchas gracias René cuéntenos un poquito cómo es que surge y qué es coco 360 coco 360 surge hace unos 5 años como una idea de negocio un emprendimiento que queríamos montar con mi hermano pero no fue hasta el año pasado después de pandemia precisamente que logramos ya pues dedicarnos al 100% en esta idea buscar los recursos y poder ya montarlo coco 360 lo que busca es producir fibra de coco sustrato de fibra de coco para la producción agrícola tecnificada por ejemplo en sistemas hidropónicos y también hacer productos derivados del coco seco que como pueden ver tenemos un montón de productos háblenos un poquito acerca de eso cuáles son esos productos que ustedes elaboran a partir del coco claro que sí nosotros lo que hacemos es extraer la fibra que es la cáscara del coco y pues nos queda la concha del coco que adentro está la copra también nosotros estamos produciendo la fibra y de la copra que nos queda pues también nosotros la podemos comercializar con productores de aceites de coco también de dulces de coco entonces esos son como subproductos para nosotros pero lo que nosotros realmente estamos elaborando son por ejemplo bases para velas de coco bowls para alimentos puede ser para sorbete para frutas para cocteles nos están buscando mucho de restaurantes nos están buscando mucho de hoteles entonces es una infinidad de cosas que se pueden hacer porque es una materia prima realmente para productos artesanales decorativos y de la jardiniería en general y bueno aquí hay algo que me llama la atención porque tocamos acerca de los productos y aquí podemos ver algunos pero lo que usted tiene detrás la maceta cuando usted mencionaba la fibra el sustrato y todo eso nos lo puede mostrar claro que sí por ejemplo tenemos estas macetas lo que tenemos en este caso es una maceta de metal pero adentro lo que hay es fibra de coco está en el sustrato también está abajo donde está sembrada directamente la planta y esta fibra le sirve le llaman como acolchado lo que hace es evitar la evaporación del agua haciendo más eficiente el riego y la fibra que tiene adentro pues también absorbe mejor el agua y la libera de a poco con los nutrientes para la planta entonces lo que nosotros hemos aprendido es que la fibra de coco y el sustrato de la fibra de coco es un elemento potenciador tanto en la jardinería doméstica como en la producción agrícola tecnificada René ¿cómo podemos hacer para contactarnos con ustedes si queremos que nos proporcionen nos proveen de esta materia prima? claro que sí nos pueden ubicar en nuestras redes sociales estamos en facebook como coco360 o coco360 en instagram como coco360sb y pues también ya estamos en nuestra página web www.coco360.com René ¿qué le parece entonces y ahora vamos a conocer un poquito acerca del proceso de toda la elaboración del coco? claro que sí acompáñenme gracias hola que tal mucho gusto mi nombre es Oscar Ríos soy el jefe del área operativa de coco360 y les voy a explicar el proceso de cómo sacar la fibra de coco tenemos el coco y tenemos esta maquinita que nos sirve simplemente para sacar lo que es la estopa la estopa la vamos sacando para poder posteriormente sacarle la fibra por medio de la máquina luego de sacar lo que es la estopa procedemos a dos cosas organizar lo que es el tamaño del coco para sacar artesanías y lo que es la estopa para sacar la fibra luego de que se procesa la estopa en la máquina nos salen dos tipos de fibra fibra larga que es esta como pueden ver es una fibra que sale para hacer lo que son canastas para macetas y sale también lo que es la viruta del coco esta viruta sirve también para hacer sustratos verdad o tierras a base de fibra de coco esta mezclada con la fibra larga se puede hacer un sustrato ya sea para tomates plantas de chile etc acá tenemos las presentaciones ya las tenemos empacadas que es la fibra larga y la fibra en viruta parte final de los sustratos o las fibras es para hacer los sustratos los sustratos es un sustituto de la tierra y es para poder sembrar en áreas grises por si no tienen tierra a donde sembrarlo este es un buen sustituto y bueno ya conocimos todo el proceso que se lleva para la elaboración de estos productos conocimos también que es coco 360 y aquí pueden ver que elaboran más de 15 productos para hoy en salvador Ana Yancy Clavel bueno mira Dani en realidad hice un reportaje bastante enriquecedor fíjense porque no sabía que de la fibra de coco podríamos obtener tanto o sea de la fibra de coco obtenemos los diferentes materiales y realmente es un proceso bastante ardo desde la recolección de los cocos aquellos que vos ves ya cafés que nadie los quiere tirados así como que no no porque no funciona en realidad si funciona de todo esto puedes crear diferentes artículos ellos tenían desde aritos hasta hasta el sustrato para las plantas también que los mantiene con esa humedad y también puedes hacer muebles con eso puedes hacer incluso bufandas o sea cosas que vos decís como salieron de ahí verdad en serio puedo elaborar todo eso entonces aprendí mucho de eso pero no solamente aprendí sino que también se fue a reír ¿qué te pasó? fui a regarla Dani fui a regarla y que te pusieron a hacer alguno ¿qué pasó? ya vas a ver tenemos imagínate porque necesito verla veamos vamos a ver hacia arriba tal vez tal vez no sepa lo que hago pero luzco genial haciéndolo ahora lo hago correcto quedó y ahora para seguir picando el otro el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo la ruina de la máquina los accidentes no existen no, no la arruinen sustos que dan gusto hoy sí va a poder ese yo sé que lo van a hacer como blooper no lo sé tú dime a ver a ver si se hace ay ay eso estaba bueno mira yo te voy a decir que no estaba fácil eso era lo que tenía que hacer no es tan fácil eso es bien duro eso es súper duro estaba bien distinto pero mira dice tal vez no sepa no sepa qué es lo que hago pero luzco genial haciéndolo y menos mal que no vieron los zapatos que llevaban niña porque si se los hubiera no para qué ni les cuento ya hasta aquí no vamos a quedar bueno pero te diste cuenta de la ardua labor que ellos hacen para poder crear todas esas cosas ¿verdad? bueno Ana lo intentaste que es lo que cuenta el intentarlo oíste ay no quiero volver a ver a él vamos a subir a redes sociales para que usted lo repase lo repase y lo haga viral en TikTok con eso nosotros vamos a continuar con más de Hola y nos quedan unos minutos para las tendencias para las tendencias y la primera es esta sería yo si tuviera una sobrina y le das muchas papas fritas la soba llega la mamá y tú le vas a cantar esta canción vamos a verla ¿y qué hacemos para que los niños se calmen? pues le damos galletas galletas le damos el celular para que juegue llorando yo por eso le di galletas y tú ay no está bueno hay que hacerle hay otro más señores veamos vamos a ver este ya es el segundo pollo que se come el gato de la vecina yo escuchaba varias amigas que decían que de chiquitas los gatos de la vecina no podían tener pollitos ni tortuguitas porque los gatos eran así pero me dio risa que el niño con el palo me pala es que se escucha el grito desde allá y yo dije ¿qué pasó con ese gato? y de repente el niño que iba pero el gato sabía porque se quedó así como uy mejor me meto a mi casa el gato sabía el gato sabía se comió el pollo del niño no que terrible que tremendo son los gatos pero así son sabes se comen los animales tenemos tiempo para la siguiente si vamos a ver la siguiente entonces